Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Bienvenidos. Vamos a empezar el pleno ordinario del mes de diciembre. Así que, punto primero, aprobación de las actas de la sesión extraordinaria y ordinaria del pleno de 23 y 26 de noviembre de 2015. ¿Votos a favor? Unanimidad. Punto número dos. Dar cuenta de las actas de las sesiones de la Junta de Gobierno local de 30 de noviembre, ordinaria y extraordinaria y urgente, y tres de diciembre de 2015. Resoluciones del alcalde y concejales delegados de diciembre de 2015. Pasamos al punto número tres. Dar cuenta al pleno de la concesión de manial directa a FESOL de local en Mar del Sur. Bueno, esto, aunque en el orden del día pone a dar cuenta, ¿no? Ahora lo explica la vicesecretaria. Bueno, ya sabéis que en los órdenes del día lo que se hacen es copiar el orden del día de comisión informativa. Se traslada de la misma forma al orden del día del pleno, pero en la comisión informativa lo que se votó es pronunciar e instar al alcalde presidente como competencia propia de la alcaldía para el inicio del expediente de la concesión de manial directa al citado local en los términos que ambas partes acuerden para el desarrollo de un centro de día de atención plena a los enfermos mentales. Y se votó. O sea, que eso mismo es lo que se traslada aquí al pleno. La señora concejala va a leer y va a hacer una exposición de motivos y votamos. Los señores vocales reunidos, por unanimidad, acuerdan emitir el siguiente dictamen favorable, proponer al ayuntamiento pleno la aprobación de la moción en los términos transcritos. Señora concejala. Buenos días a todos y a todas. Moción de la alcaldía del ayuntamiento de Benalmádena para la concesión de manial de un local municipal en Esplanada, mal del sur, número 6, de Benalmádena-Costa. Desde el año 1999, la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de la Costa del Sol, AFESOL, viene realizando una destacable acción social, galardonada incluso fuera de nuestro municipio y reconocida con diversos premios, entre los que destaca la medalla de bronce al mérito social penitenciario. Un reconocimiento concedido por el Ministerio del Interior, por el programa Puente desarrollado en el Centro de Inserción Social Evaristo Martín Nieto. AFESOL es una asociación sin ánimo de lucro, formada por un grupo de familiares y personas con enfermedad mental, unidas para encontrar soluciones a los problemas que la misma ocasiona. Y es que la enfermedad mental resulta una gran desconocida al ojo del ciudadano, siendo un trastorno que puede afectar a procesos psicológicos básicos como la emoción, la motivación, la cognición, la conciencia, la conducta, lo cual dificulta a la persona su adaptación al entorno cultural y su sede del que vive, creando un profundo malestar subjetivo. Dentro de este marco es importante saber que las enfermedades mentales se pueden tratar para lograr la recuperación o permitir que la persona que la padece puede tener una mejor calidad de vida. Aquí es donde AFESOL comienza su labor. Como vemos, su incansable trabajo convierte a esta asociación en una de las joyas del tejido asociativo de nuestro municipio, que redunda positivamente en el beneficio de todos los benalmadenses. Por ello, entre los proyectos capitales para AFESOL destaca el centro de día, que tiene como objetivos principales favorecer la adquisición del conjunto de destrezas y competencias necesarias para el funcionamiento en la comunidad en las mejores condiciones de calidad de vida posible, potenciar la integración social fomentando un funcionamiento lo más autónomo posible del individuo en su entorno, prevenir el riesgo de deterioro psicosocial y marginalidad, y asesorar y apoyar a las familias de las personas con trastorno mental severo para favorecer su competencia en el manejo de los problemas que se les plantean, incidiendo positivamente en el proceso de rehabilitación y ajuste social de sus familiares con problemas psiquiátricos. Dicho centro tiene su sede física en el local municipal que va a ser concedido. Centros sociales como estos suponen la herramienta más eficaz para la atención y el cuidado de las personas que padecen esta enfermedad, ya que no implica una ruptura con el entorno familiar más cercano. Mediante escritos presentados por registro de entrada los días 16 de septiembre y 6 de octubre de 2015, esta alcaldía se interesó por la concesión de maneras directas del local Sito y la Esplanada Mar del Sur número 6, junto a los porches de Benadena Costa, a fin de destinarlo a sede social y a la creación de un centro de día, tan demandado por el colectivo, y es que dicho local ya viene de hecho siendo utilizado por la propia asociación desde hace años de forma precaria. Es por todo lo anterior y ante la sensibilidad que manifiesta la alcaldía que se solicita al Pleno Municipal se pronuncie e inste al alcalde presidente como competencia propia de alcaldía. El acuerdo para el inicio del expediente de concesión de manial directa del citado local en los términos que ambas partes acuerden, para el desarrollo de un centro de día de atención plena a los enfermos mentales. SEÑOR PRESIDENTE. Muy bien. ¿Alguna intervención, señora Lara? ¿Alguna más, señora Cifrián? ¿Alguna más? Nada más. Venga, abrión. SEÑOR CIFRIÁN. Buenos días. Gracias, señor alcalde, compañeros de corporación, vecinos y vecinas. Bueno, ante todo, yo creo que hay que estar de enhorabuena, porque ya esta asociación en sí, desde el año 99, que estaba sin regularizar el sitio y la ubicación, ya era hora, ya era hora que lo hiciese en su momento. Y, bueno, sobre todo decir que, efectivamente, igual que la moción se lleva, esta asociación, dentro de los fines, son fines bastante buenos, que ayudan a la sociedad en función a la calidad de vida de esas personas con discapacidad, como bien has comentado, Irene. Y, sobre todo, ese apoyo a esas familias, a esas personas con discapacidad, para que ayuden a tener esa relación con las Administraciones públicas también. Todo lo que tú has dicho lo corroboró en esa moción. Y, aparte, también tendríamos que destacar la transparencia que tiene esta asociación. Es muy importante también saber este ayuntamiento, cuando hace una concesión, con quién la hace. Y, en este caso, esta asociación, dentro de su portal web, tiene ese portal de transparencia, donde se especifica esa memoria y esa auditoría contable, sobre todo desde los últimos años, 2014, y de cuentas de años anteriores, que eso es muy importante que todos los vecinos lo conozcan y todos los vecinos lo sepan. Y, sobre todo, y para finalizar, decir que con esta concesión sí que se va a conseguir lo que dice su eslogan, que quieren ser libres. Gracias. Muchas gracias, señor Lara. Señora Cifrián. SEÑORA CIFRIÁN. Sí, buenos días. Desde el Partido Popular siempre hemos apoyado a FESOL por esa labor encomiable que hace la localidad. Resaltar la figura de su presidenta, de su máxima responsable, que siempre ha estado ahí, siempre ha luchado por este tipo de personas que necesitan un apoyo. Ella es Concha y Cuevas. Siempre se le ha ayudado desde el ayuntamiento a cederle a estos locales. Hemos hecho nosotros actuaciones, mejoras y obras en esa sede social, que yo creo que se ha convertido en una sede digna para la atención de estos señores, de estos ciudadanos. Así que va a encontrar siempre nuestro apoyo y, como ha encontrado desde siempre. Gracias. SEÑOR GIMÉNES, ¿quiere hacer una intervención? SEÑOR GIMÉNES, GIMÉNES, GIMÉNES. Gracias. Buenos días. Bueno, no podíamos estar más de acuerdo nosotros desde Ciudadanos. Evidentemente, a FESOL hace una gran labor y, bueno, nosotros vamos a votar a favor y, por supuesto, estamos totalmente de acuerdo con la exposición de la compañera Irene como de Juan Antonio y Concha. Es cierto, en mi visita, en la visita que tuvimos hace unos meses en AFESOL, en su sede, hay una cierta mejoría. Evidentemente, todavía hay una parte del salón que necesita una reforma y, bueno, en esa reforma se intenta todavía terminar, con lo cual también instamos al resto de Ciudadanos de la Almadena que lo que puedan ayudar. Ellos están dispuestos a recibir cualquier tipo de ayuda. ¿Vale? SEÑOR GIMÉNES, 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 Muy bien, pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor de iniciar el expediente? Muchas gracias a todos. Punto número cuatro. Dar cuenta al pleno de la concesión de manera directa a Cruz Roja de locales en Pueblo Quinta. Ocurre exactamente igual que el punto anterior. SEÑORA PRESIDENTA. Los señores vocales reunidos, con los votos a favor de PSOE, Izquierda, Unidad Alternativa por Benalmádena, Costa del Sol, si puede, y Vecinos por Benalmádena, la abstención del PP y Ciudadanos, acuerdan emitir el siguiente dictamen favorable, proponer al Ayuntamiento Pleno la aprobación de la moción de la Alcaldía a los términos transcritos. SEÑORA PRESIDENTA. Señora concejala. SEÑORA PRESIDENTA. Buenos días a todos y a todas. SEÑORA PRESIDENTA. Moción de la Alcaldía del excelentísimo Ayuntamiento de Benalmádena para la concesión de manial de un local municipal a favor de Cruz Roja, Asamblea Local de Benalmádena. Cruz Roja Española es una ONG de ayuda humanitaria y voluntaria con 150 años, profundamente arraigada en la sociedad, que da respuestas integrales a las personas vulnerables con una perspectiva de desarrollo humano integral. Tanto a nivel nacional como internacional, millones de personas en todo el mundo han llevado el símbolo de Cruz Roja entre sus señas de identidad, transformando su deseo de una vida digna a toda persona, en una acción, ser socio de Cruz Roja. Toda su actividad se refleja en su Plan de Acción 2011-2015, documento que establece las principales acciones y estrategias. Su ayuda se dirige a personas afectadas por las crisis, mediante la aportación de alimentos y enseres necesarios para la vida cotidiana, a mayores con iniciativas de acompañamiento, promoviendo su vida saludable y fomentando su participación activa en la sociedad, donde aún siguen siendo muy importantes. Niños y jóvenes en entornos desestructurados, que se encuentran en grave riesgo para afrontar su futuro, apoyándoles a través de una acción preventiva. Crisis alimentarias, en la que el objetivo es llegar en las primeras 24 horas después del desastre o la catástrofe, ya que la urgencia es vital para salvar vidas. Programas especiales también. La Asamblea Local de Benalmádena desarrolla una labor encomiable que redunda directamente en las personas más vulnerables de nuestro municipio. Desde el reparto de alimentos entre las personas que los necesitan al apoyo en el salvamento marino de nuestras playas, son múltiples los campos en los que Cruz Roja interviene mejorando los problemas de los benalmadenses. En relación con los locales municipales donde Cruz Roja viene desarrollando su labor asistencial, locales 3, 4 y 5 de Pueblo Quinta, actualmente de forma precarial, es voluntad de esta alcaldía regularizar la situación administrativa de forma que la asamblea local pueda continuar desarrollando su actividad desde la tranquilidad que generaría en la agrupación poder contar con estos locales de forma estable. Por ello, el día primero de diciembre solicitaron la sesión de los citados locales para el desarrollo de las actividades orientadas a la consecución, entre otros fines específicos, el de la promoción y colaboración en acciones de solidaridad, de cooperación al desarrollo, de bienestar social en general con especial atención a colectivos y a personas en dificultad o en situación en vulnerabilidad. La sesión de uso es el instrumento jurídico que en aras de un marco colaborativo, habitualmente Cruz Roja Española utiliza con las distintas corporaciones locales de la provincia en las que tiene presencia física. Dentro de este marco y atendiendo el profundo beneficio que genera esta asamblea en la sociedad de nuestro municipio y ante la sensibilidad que manifiesta la alcaldía, se solicita al Pleno Municipal, se pronuncie e inste al alcalde presidente como competencia propia de alcaldía. Acuerdo. El inicio del expediente de concesión de manial directa de los citados locales en los términos que ambas partes acuerden para el desarrollo de la actividad asistencial propia de Cruz Roja, Asamblea Local de Benalmada. El alcalde. Muy bien. ¿Alguna intervención? Señor Lara, señora Cifría, señor Jiménez, ¿usted va a intervenir? Señor Lara. Gracias, señor alcalde. Bueno, aquí casi como el igual que el anterior, ya era hora también que se regularizara la situación de Cruz Roja y se le hiciera ya ese contrato de concesión después de tantos años. Sabemos, y ya se ha comentado en esa exposición, con más de 150 años que lleva esta organización actuando, se sabe todo el despliegue que tiene y todo lo que hace. Yo lo que sí digo es que se le conceden los espacios en función a las necesidades que ellos tengan. Y también aprovechar este momento, para lo que se habló en su momento en la comisión, de que también se tengan en cuenta otras asociaciones. Y, como bien dijo el señor Bernardo Jiménez Cáritas, que le hace falta también un local y una ubicación, que se tengan en cuenta también este tipo de asociaciones, un poco reivindicar eso. Pero, no obstante, nosotros estamos a favor y de que se regularice ya de una vez por todas la labor y esta asociación y esta organización en Benalmádenas. Gracias. Señora Cifrián. Sí. Reiterar nuevamente la labor encomiable que hace Cruz Roja. Siempre ha ayudado en este municipio. Lleva muchísimos años, no solamente en la campaña de playas, sino en todos los eventos públicos que se desarrollan. Incluso, pues, lo que es la asistencia y el traslado de personas que necesitan de su apoyo y de su ayuda. Y siempre vamos a estar el Partido Popular en todas estas organizaciones que ayuden a los ciudadanos de Benalmádenas. Y, bueno, pues, decir que, como bien ha dicho y ha reivindicado Juan Antonio Lara, nuestro compañero, hay otras asociaciones que también necesitan ayudas, como es Cáritas, que hace la misma labor y para lo cual necesita ciertos locales que ha pedido Cruz Roja y también que se les trate con el mismo rasero y que, por favor, a la mayor brevedad posible, se les dé un local o cuantas cosas necesiten para poder desarrollar sus funciones. Muchísimas gracias. Muy bien, pues, antes de proceder a la votación, bueno, ni Cáritas ni Cruz Roja son excluyentes. Ambas realizan funciones muy necesitadas por la sociedad civil en este municipio en época de crisis. Os invito a que bajéis una mañana y veáis la necesidad de espacio que tienen, porque es verdad que el espacio que tienen es escaso. Y, bueno, estamos teniendo una demanda de Cruz Roja porque así no los han pedido ellos. De momento, Cáritas, hasta donde yo sé, no tiene solicitado ningún espacio más que lo pueda hacer y se le tratará con igual de cariño que a todas las asociaciones de este municipio que así lo necesiten. Así que, sin más, vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor? Muchas gracias. Bien, punto número 5, modificación de los estatutos reguladores del Consorcio de Transporte Metropolitano del área de Málaga. Los señores vocales reunidos con los votos a favor de los grupos PSOE, Izquierda Unida, Ciudadanos, Costa del Sol, Si Puede y Alternativa por Benalmadena, en la extensión de los grupos PP y vecinos por Benalmadena, acuerdan emitir el siguiente dictamen favorable. Proponer al ayuntamiento pleno la aprobación de los cuatro puntos reseñados más arriba, que son no aprobar la redacción de los artículos 3 y 4 de la propuesta de modificación de los estatutos del Consorcio de Transportes, en base a la advertencia del informe del secretario municipal de asumir competencias de gestión del resto de transporte viajero en los declarados de interés metropolitano. Segundo, instar al Consejo de Administración del Consorcio a una nueva redacción de los artículos referidos, en concordancia con la referida Ley 2 barra 2003 de Transporte Urbano Metropolitano de Andalucía. Tres, comunicar al Consejo de Administración la voluntad de esta entidad de continuar adherida al Consorcio Metropolitano de Transporte del área de Málaga y recalcar que en ningún caso lo acordado en el presente dictamen implica la separación de esta entidad de los términos establecidos en el artículo 45 de los estatutos vigentes publicados en el BOJA de 30 de enero de 2008. Y cuarto, dar traslado al presente acuerdo al Consorcio de Transporte Metropolitano del área de Málaga para su conocimiento y efectos oportunos. Muy bien, señor concejal. ¿Tiene usted que dar alguna explicación? Montillo, hay que acerquemos esto. ¿Se me escucha? ¿Sí? Pues quería, bueno, manifestar sobre todo que este punto del Pleno se llevó varias veces a comisión. No hubo… había por parte del… ¿Cómo? Ah, gracias. Hubo varias… se llevó varias veces a comisión informativa. En estas comisiones informativas se manifestó por parte del secretario de nuestro ayuntamiento un reparo en un punto donde ponía de manifiesto que podía perder este ayuntamiento parte de sus competencias, sobre todo en el sector del transporte. Y, claro, estar analizándolo, hablar con el propio consorcio, pues se volvió a llevar, como todos bien sabéis, a la comisión, donde extraemos el punto en el cual nuestro secretario nos dice, pues, que ahí puede haber cierto problema. Nosotros aprobamos el resto y, con la salvedad, y pidiéndole al consorcio, pues, que modifique ese punto y lo vuelva a analizar. Como bien hablamos en la comisión, pues, bueno, más que nada era para salvar el trámite, pues, porque había una modificación en todas las leyes superiores y era para armonizarla. ¿Vale? Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Bueno, pues, entonces procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Atenciones? Punto número 6. Declaración de la CEP como entidad de interés o utilidad pública municipal. Los señores vocales reunidos con los votos a favor de la unanimidad de los asistentes acuerdan aprobar el siguiente dictamen favorable. Proponer al Ayuntamiento Pleno la aprobación de la declaración de interés o utilidad pública municipal de Benalmádena a la entidad Asociación de Comerciantes y Empresarios de Benalmádena, a CEP. Señora concejala. Sí, bueno, yo quería recordar que esto es posible, ya que se han conseguido cambiar algunos artículos de la ordenanza y, a raíz de esas modificaciones, la declaración de la CEP, que yo creo que queda más que demostrada la labor que hace en el municipio, pues, la declaración de utilidad de la asociación yo creo que queda más que justificada. ¿Alguna intervención? Ninguna. Señor Jiménez. Sí, bueno, comento el tema de la CEP porque, bueno, es un tema que llevo yo ya en su día, presente en el año 2011, cuando yo era vicepresidente de la CEP y de forma injusta se ha mantenido en un cajón durante todos estos años. Ha habido que, efectivamente, ha habido que reformar o retocar un poco la ordenanza municipal, pero por fin creo que se va a hacer justicia. En todas cosas porque este edificio es un edificio que presta siempre ayuda a aquellas asociaciones que, bueno, no tienen este tipo de instalaciones y precisamente algunas como Asesor, CUDECA, Asociación contra el Cáncer siempre ha tenido disponibilidad y la verdad es que, bueno, ya era hora que se pudiera llevar esto a pleno, ¿no? Por lo cual, en fin, nuestro voto va a ser favorable. Muy bien, pues entonces procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Por unanimidad. Bien, punto número siete, perdón. Concesión del título de protectora de los mares de Benormadena a la Virgen del Carmen. Sometido a votación están todos a favor menos la señora Galán y el señor García Moreno. Señora concejala. Sí, bueno, a ver. Yo tengo por aquí la moción, creo que la tengo que tener. No, no la tengo. ¿La tienes por ahí? Bueno, explico brevemente lo que se trata. Es de una petición, todos sabemos de la tradición y el arraigo que tiene la Virgen del Carmen, sobre todo entre las familias que viven de la mar y se dedican a la mar. Y, bueno, pensamos que era una buena oportunidad, porque así no lo habían pedido desde los feligreses de la parroquia de la Virgen del Carmen, el nombrar protectora a la Virgen del Carmen de los mares de Benormadena. Es un título simplemente honorífico, no tiene ninguna trascendencia. Los municipios, todos, por ley, tenemos dos patrones. En Benormadena ya tenemos a San Juan y tenemos a la Virgen de la Cruz. Y había que darle otro tratamiento y por eso pensamos los de protectora. Se habló con el sacerdote, con el padre de la Iglesia de la Virgen del Carmen. Toda la asociación lo apoyó. Y, bueno, tenemos esta propuesta que, además, creemos porque todos los municipios costeros, además, les sirve como atractivo turístico cuando se celebran este tipo de fiestas y celebraciones para que la gente venga y disfrute de nuestras costas, de nuestros chiringuitos, nuestras playas, nuestras hamacas, sobre todo el 16 de julio, que es la festividad y todo lo que conlleva los días anteriores y posteriores. Entonces, bueno, era una forma de atender ese requerimiento de los feligreses de la parroquia de la Virgen del Carmen y, a la vez, que nos sirviera como atractivo turístico para potenciar que en Benormadena también tenemos a la Virgen del Carmen como protectora de nuestros mares. Así que, si queréis, como todos… Perdón, ha sido una… Si queréis, pues, pasamos a la votación. Si queréis hacer alguna intervención. Sí. Señora Galán, ¿alguna intervención más? Señor Lara, señora Macías. Muy bien, señora Galán. Más que nada, buenos días a todos y a todas. Para justificar el voto negativo de Izquierda Unida a esta moción presentada para nombrar protectora de los mares a la Virgen del Carmen, Izquierda Unida considera que estamos… Así lo dice, además, nuestra Constitución. Somos un Estado laico y a confesional. Y, por lo tanto, consideramos que no podemos, como institución, seguir nombrando a vírgenes o seguir nombrando a otras, sobre todo a vírgenes o a santos, como ni protectores ni como nada, puesto que nosotros nos debemos a todos los ciudadanos de Benalmádena. Debemos de mantener, sobre todo, esa confesionalidad, puesto que una institución como el Ayuntamiento de Benalmádena se debe a los que son creyentes católicos como a los que no lo son o tienen otra religión. Por lo tanto, como consideramos que el Ayuntamiento pertenece a todos los habitantes de Benalmádena, consideramos que no se debería el Ayuntamiento posicionar en ninguno de estos sentidos. Por lo tanto, nuestro voto será negativo, puesto que consideramos que la institución debe de estar al margen del tema religioso. Muchas gracias, señora Galán. Señor Lara. Gracias. Bueno, efectivamente, en el capítulo 2, artículo 16 de la Constitución española, efectivamente, se garantiza la no discriminación entre otros motivos del tema religioso, efectivamente. Pero yo creo que aquí lo que se está haciendo es un reconocimiento. También se está haciendo una distinción, porque, en cierta medida, Benalmádena Pueblo tiene su patrona, en este caso, ha arrollado también su patrón. Y creo que, bueno, es el reconocimiento a la zona de Benalmádena de la costa. Con ese reclamo turístico también tiene. Nosotros tenemos que ver también la cultura de nuestro municipio. Y yo creo que ahí, en ese sentido, se le reconoce esa cultura y sobre ese sector. Y, bueno, la Virgen del Carmen siempre ha sido patrona de los marineros. Ahora mismo no estamos diciendo nada de que no haya sido de aquí para atrás. Yo creo que ese reconocimiento debe ser. Y, bueno, nosotros vamos a votar a favor, como no puede ser de otra manera. Gracias. Gracias, señor Lara. Señora Macías. Buenos días. El Partido Popular, por supuesto, va a votar a favor de esta moción, ya que entendemos que, como bien ha dicho el compañero Juan Antonio Lara, es un reconocimiento también a la labor que hacen los marineros de nuestro municipio. Y no se puede excluir tampoco a una parte de la población y ciudadanía que así lo pidió a través del párroco de la parroquia del Carmen. Así que nuestro voto va a ir a favor, ya que entendemos también que es un reconocimiento y no implica ningún otro tipo de actividad. Simplemente un reconocimiento a la patrona de los mares. Y también, como bien ha dicho el alcalde, es un día de fiesta donde el municipio también genera muchísima riqueza. Y creo que es meritorio este reconocimiento. Gracias, señora Macías. Señora Hernández. Hola, buenos días a todos y todas los aquí presentes. Yo creo que en los tiempos de nombrar en ayuntamientos y en plenos a vírgenes y santos patrones de nuestros municipios o diferentes ya pasó. España es un país laico, como bien ha dicho mi compañera Galán, de las que tengo que hacer mía todas sus palabras. Y me hago básicamente tres preguntas. Si viniera aquí otra religión proponiéndonos otro santo, bueno, otro personaje para nombrarlo patrón del pueblo, ¿lo haríamos igual? Probablemente no. Más aquí en Benalmádena, que somos un municipio con tantísima diversidad de nacionalidades y con casi toda seguridad de religiones, deberíamos tener especialmente cuidado con esto. Yo creo que desde un ayuntamiento no debemos apoyar esto. A mí me parece fenomenal que la Iglesia católica reconozca o nombre a la Virgen y tiene toda su libertad, nombre a la Virgen protectora de los mares de Benalmádena. Es más, yo como católico, me parece bien, pero que lo haga la Iglesia católica. Yo desde aquí no puedo apoyar que se haga. Luego también me pregunto yo si apoyamos a los marineros con esto. A los marineros los apoyaremos proporcionándoles mejoras laborales y mejoras sociales de sus condiciones de trabajo, no nombrando a la Virgen patrona de los mares de Benalmádena. Y en verdad, ¿a quién estamos haciendo el reconocimiento? El reconocimiento se hace a las personas, se hace a las personas que hacen labores, como hemos hecho hoy a Fesol y a Cruz Roja. No se hace a vírgenes, que eso queda en el ámbito doméstico y personal. Bien, muchas gracias, señor Hernández. Bueno, simplemente incidir en que creo que lo hacemos por el arraigo cultural que conlleva y, bueno, porque son días que generan riqueza, igual que dejamos la estupa budista que se celebra en actos y viene mucha gente de fuera y, al final, pues, en fin, que cada uno vote en lo que considera en conciencia. Lo entiendo perfectamente tanto una postura como otra y creo que esa es la riqueza y la libertad de nuestro pleno y de nuestra democracia, que cada uno puede opinar sin llegar a contradicciones, sin llegar a conflictos de intereses con otras confesiones, ¿no? Así que procedemos a la votación, si os parece. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Muchas gracias a todos. Punto número ocho. Moción del Grupo Municipal Partido Popular sobre puesta en marcha del Cade de Benalmádena Pueblo. Sometido al asunto a votación, se dictamina favorablemente por unanimidad de todos los grupos, proponiéndose en consecuencia al Pleno para su aprobación por mayoría simple la moción transcrita que pide, o sea, que expone pedir a la Junta la puesta en marcha a pleno rendimiento de la actividad prometida en el Cade Benalmádena Pueblo en 2016 y la cesión del referido Cade por parte de la Junta de Andalucía Benalmádena, o lo que se estime oportuno para el uso y disfruto de los ciudadanos de Benalmádena. Señora Cifriana. Sí, ante todo dar las gracias al resto, bueno, si apoyan o no, no lo sé si lo van a apoyar, si es apoyo a esta moción, porque lo único que queremos es un local para los ciudadanos de Benalmádena. Darle el uso por el que su día fue concebido en un primer momento. Si en 2016 la Junta de Andalucía puede ponerlo en marcha lo que es el Cade, que es un centro de emprendedores que ayuda a todas las iniciativas empresariales y por el cual estuvo hecho para 130.000 habitantes y ciudadanos, no solamente de Benalmádena, sino de Torremolinos, que lo tenemos aquí a apenas 100 metros. Si no puede ponerlo en el 2016 la Junta de Andalucía en marcha, decir que, por favor, ese local de unos 600 metros cuadrados, que se encuentra en una zona privilegiada de Benalmádena Pueblo, con unas vistas privilegiadas, sea solicitado por parte de toda la corporación municipal y para ello pedimos la colaboración en este aspecto, para que sea para el uso y disfruto de los ciudadanos, ya sea como biblioteca, ya sea como para el uso de las asociaciones locales, para lo que sea, para el uso y disfruto de las asociaciones o de los ciudadanos de Benalmádena y no tener ahí perdido un local de 600 metros cuadrados, como he dicho, en un emplazamiento privilegiado en la calle Nuestra Señora de la Victoria. Así que, aquellos que apoyen, pues muchísimas gracias. Señora Cifrián, los acuerdos que vamos a votar, si puede leerlos o los leo yo, como considere. Bueno, uno, el primero era pedir a la Junta de Andalucía, si lo quiere leer usted. No lo tengo aquí, lo tiene, se lo leo yo. El primer acuerdo que vamos a votar es… Pedir a la Junta de Andalucía la puesta en marcha a pleno rendimiento de la actividad prometida en el CADE de Benalmádena a Pueblo en 2016. La cesión del referido CADE por parte de la Junta de Andalucía a Benalmádena o lo que se estima oportuno… Esto está más redactado, lo he redactado mal. Es la cesión del referido CADE por parte de la Junta de Andalucía en el caso en que el primer supuesto no se dé, yo lo redactaría así, en el caso en el que el primer supuesto no se dé, para el uso y disfrute de los ciudadanos de Benalmádena. Hay una errata así en la transcripción, pero bueno, tenemos que modificarlo en la próxima comisión. Vamos, yo creo que queda aquí muy claro. En caso en que la Junta de Andalucía no le dé el uso por el cual fue conferido en el año 2016, se solicite a la Junta de Andalucía que ese solar revierta o se desceda en concesión, como sea, para el uso y disfrute de los ciudadanos de Benalmádena. Creo que no hay ningún problema que se transcriba así. Creo que ha quedado bastante claro, creo que lo hemos explicado bastante bien y no creo que sea necesario llevarlo a otro nuevo pleno. Vamos. Exactamente. Además, creo que lo hemos tratado en comisión… Eran dos preposiciones que estaban, pero bueno, lo importante era el sentido, el espíritu de la moción. Bueno, pues ¿hay alguna intervención? Señora Sherman. Hola, buenos días. Me alegra que se presente esta moción, porque desde que llegamos nosotros al ayuntamiento se está en continuo contacto con Andalucía Emprende. Tanto es así que se tiene bastante avanzada la negociación al respecto. Se podría haber avanzado muchísimo más, muchísimo antes, pero claro, hasta que no… Tenemos noticias directamente de Andalucía Emprende de que habían pedido con anterioridad cita en el ayuntamiento y no se les había atendido. Yo no voy a poner en duda lo que ellos me dicen. Y deciros que Gabriel Clavijo está, que es el director general de Andalucía Emprende. Llevamos hablando directamente con él, como bien os digo, desde junio. Hemos realizado varias visitas, tanto a ese… no solar, a ese local que tiene la Junta de Andalucía en ese edificio que hizo la construcción una empresa privada. Y están en total acuerdo en la cesión generalmente del local en su totalidad para hacer allí algún tipo de centro sociocultural para el municipio. Esto, lógicamente, no sabemos si… Esperemos que lo podamos realizar y poder anunciarlo públicamente en el 2016. Sí, es que es un tema que… Gracias, Manolo. Es un tema que… Es que me congratula que podamos en tan poco tiempo haber podido desentrañar todo esto. Entonces, la moción viene en buena hora porque estamos en vías de solucionarlo, esperemos que en el 2016, claro. Muchas gracias, señora Cherma. ¿Abrimos un segundo turno de palabras? Señora Cifrián, ¿usted quería decir algo? Y señor Rodríguez y señor Jiménez. Señora Cifrián. Me va a disculpar usted, pero no lo había visto, señor Hernández. Usted también, por supuesto. El primer turno y luego el segundo turno. Mis compañeros que no han hablado, Bernardo, no me da igual hablar en el segundo turno ahora. Bueno, el primer turno solo pidió la palabra la señora Cherma y ahora ya hemos abierto el segundo. Bueno, decirle a la señora Cherma que ya le digo que cuando lo dije en el anterior pleno lo reitero y lo repito y lo diré y lo mantendré. No intentaba que esto se polemizase. Con esto se polemizase y ha sido mi intención, sin ninguna acritud desde un principio, presentar esta propuesta. Pero ya que usted ha dicho cosas que no responden a la realidad ni a la verdad, le voy a contar todo el proceso por el cual nosotros descubrimos cómo estaban estas instalaciones del CAE. Lo conté en el anterior pleno y se lo vuelvo a reiterar. En el año 2011, bueno, en una visita que hicimos nosotros de los aparcamientos, los técnicos municipales, los aparcamientos que hay debajo de ese local, los técnicos municipales me dijeron que pasásemos a ver las instalaciones cómo estaban y estaban desmanteladas. Mostré las fotos en el pasado pleno. Estaban absolutamente en el pleno. Estaban absolutamente desmontados, deteriorados, habían robado todo. Les recuerdo que sus homólogos del Partido Socialista, la Junta de Andalucía, destinaron un millón y medio de fondos europeos que ahí están tirados, desmantelados, deteriorados, sin uso desde el año 2012, porque vino un señor que era el consejero de Economía por aquel entonces, el señor Antonio Guerrero, ahora está imputado por el tema de los ERE. Pues ese señor vino a inaugurarlo un día y nunca más se abrió. No quería sacar esta polémica, pero usted me ha dado pie a sacarla. No era mi intención y se lo vuelvo a repetir. Nosotros nos pusimos, una vez tenido conocimiento de cómo estaban esas instalaciones, lo primero que hicimos fue avisar al jefe de la Policía Local y a la Policía Nacional para que tomasen cartas en el asunto. Y posteriormente, ese mismo día, llamamos a la responsable del CADE, que por aquel entonces era la señora Carmen, ahora la echaron con esos problemas que ha tenido la Junta de Andalucía, con los ALPE, con todos los del área y con todos los señores que se dedicaban al tema del fomento de empleo, pues ya no está. Con esa señora nos pusimos en contacto en tres ocasiones, en tres ocasiones. Y de hecho, no le voy a engañar, porque una de esas ocasiones en las que nos pusimos en contacto para que tomara cartas en el asunto, nos dijo que, por favor, si le podíamos prestar ayuda para que no entrase más en mantelar lo poquito que quedaba, lo poquito de ese millón y medio de dinero de fondos europeos que la Junta de Andalucía malgastó en eso o lo dejó abandonado. Y entonces nosotros hicimos con el plan de empleo y plan de mejoras embarriadas con los operarios y pagando nosotros ese material, tapamos todos los posibles accesos que había a ese local. Y así lo hicimos. Y ahí lo tiene usted, ahí tiene usted las pruebas. Y una vez hecho eso, seguimos hablando con esta señora, diciéndole que, por favor, ponga en marcha eso. Me decían que estaba en el asunto. Y hasta ahora estaban en el asunto. Hasta ahora, hasta ahora. No hemos tenido más conocimiento. Si cree usted que no hemos hecho las cosas, podíamos habernos quemado el abonzo en la puerta para reivindicar ese uso y disfrute para los ciudadanos de Benalmádena o podíamos haber hecho un escándalo. Pero creo que no eran las formas ni las maneras. Y de hecho, le voy a decir algo. Su compañero de Ciudadanos y el compañero de la Corporación de Ciudadanos, Bernardo, se ha puesto en contacto con el señor responsable, ahora es Asenjo, responsable de esas instalaciones. Y le ha dicho, y como según nos comentó, que no tenían intención de ponerlo en marcha, al igual que ocurre con las fondas, que ya hablaremos de ese tema un poquito más adelante. Y en vista de lo cual, si llevamos esos dos puntos que en el 2016 –y creo que me lo podían haber dicho, sabiendo que venía esta moción–, si usted ha dicho que en el 2016 ya dicen que no van a darle uso como CADE, suprimimos ese punto número uno de darle uso como CADE y pasamos directamente a la aprobación del punto número dos, que es que revierta ese local y esas instalaciones privilegiadas para los ciudadanos de Benalmádena. Así que estamos haciendo aquí el idiota, perdóneme. Si usted sabía eso, estamos haciendo aquí el idiota. Ya podríamos haber abreviado y haber ganado tiempo para los ciudadanos de Benalmádena, llevando directamente el punto número dos de la moción. Muchísimas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Gracias, señora Cifriá. No hace falta que me haza la abunza. Creo que lo podemos arreglar de forma más diplomática. Señor…, me voy a pedir la palabra al señor Lara, ¿no? Me voy a pedir la palabra también, ¿no? Señor Hernández, y ahora venimos por aquí, venga. Señor Hernández, por favor. SEÑOR HERNÁNDEZ DE EXTREMADURA Bueno, me aburren ustedes terriblemente. No logro entender qué manera. No sé si hay unas elecciones generales cerca o algo así, pero vamos. Este asunto…, si estamos haciendo el idiota, como ha dicho la señora Cifrián, llevamos haciendo el idiota cuatro años, porque eso lleva cerrado desde entonces. Yo creo que esto ya de seguir discutiendo cosas y tú y yo…, si me aburre a mí, supongo que aburre a todas las personas que viven en Benalmádena. ¿Esta moción plantea algo bueno para Benalmádena? Pues voten ustedes. En consecuencia, dejen de echarse los trastos encima, que con toda seguridad, si no me interesa a mí, no le interese a nadie más. Ya está. Muchas gracias. SEÑOR HERNÁNDEZ DE EXTREMADURA Muchas gracias, señor Hernández. Señor Jiménez. SEÑOR GIMÉNES DE EXTREMADURA Bueno, efectivamente, hay unas elecciones cerca y sí que es posible que el tema esté por ahí, ¿no? Pero, bueno, es cierto de que sí que está abandonado el CADE. También ha abandonado aeropuertos sin pasajeros, igual también que otro tipo de instalaciones. Pero, bueno, lo importante es que ese local…, es cierto que ese local está abandonado y a mí me he trasladado en su día que, bueno, presupuesto no tenía para abrir de forma inmediata ese local como CADE. Otra cosa que, bueno, que esta moción sirva como medida de presión a la Junta para que acelere los trámites y se pueda abrir ese local como CADE. Cosa que no me importaría, además, que con las maravillosas vistas que tiene, pues los chavales trabajarían bastante bien, ¿no? Pero, si no es así, está claro que ese local tiene que revertir y que sea tan solidario la Junta de Andalucía, como hemos sido hoy nosotros con otros, como Acesol, Cruz Roja o la CEP, ¿no? Que no se trata de algo para los políticos, se trata de un local para el pueblo, para que disfrute de ello. Y eso es lo que pretendemos, ¿no? Así que, bueno, nosotros vamos a votar a favor para que la Junta acelere lo que está que acelerar, o bien una concesión o bien la apertura inmediata del CADE. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Jiménez. Señor Rodríguez. Izquierda Unida va a apoyar una moción del Partido Popular. Puede parecer bastante raro y llamativo, pero lo vemos dentro de la normalidad democrática, porque entendemos que el objetivo es bueno para el pueblo de Benalmádena. Lo que no acepto, y ya lo dije en la comisión, no lo voy a aceptar nunca, es el populismo barato que tenéis. Lo digo así porque durante cuatro años podéis haber puesto el mismo interés, las mismas ganas, la misma irritación que tiene, el mismo enfado que tiene, y verlos planteados y verlos traídos aquí y hubieras tenido el mismo apoyo, el mismo apoyo, desde el Gobierno que desde la oposición. Entonces, lo que sí posiblemente aburra a los ciudadanos es que a veces no se hace política buscando el fin último, que es el bien de los vecinos, sino buscando el bien partidista, como creo que hace el Partido Popular. SEÑORA PRESIDENTA. Muy bien, pues vamos a proceder entonces a la votación. No, ya hemos cerrado el turno de palabra, señora Sherman. Bueno, vamos a ver. Es cierto que a lo mejor el primer punto podría… Pero bueno, es que la gestión diaria, lo que no sabíamos hace una semana, nos enteramos ayer y el día a día da lugar a ese tipo, sobre todo cuando se trabaja 14 y 15 horas al día, puede ocurrir que nos vayamos encontrando con soluciones durante el camino. Y es verdad que el día de la comisión, no teníamos claro todavía ese asunto, pero parece ser que ya hay un compromiso de que para 2016, o bien revierta o bien con todas las posibilidades de que revierta. Pero bueno, como ha dicho el compañero de Izquierda Unida… No, perdón, señor Jiménez, en este país es que tenemos aeropuertos cerrados, tenemos líneas de aves sin acabar, tenemos túneles que han costado muchísimo dinero por donde no pasa absolutamente nadie, tenemos autopistas que apenas tienen coches, tenemos en Benalmádena hasta un vivero de empresas cerrado en la zona de la Plaza Solimán, que esa era competencia suya exclusivamente y que ahí no dependía de nadie para abrir ese vivero de empresas. Y bueno, al final tampoco se abrió. Con esto lo que quiero decir es que todos deberíamos de ser un poco autocríticos y responsables en la parte que nos toca y, efectivamente, si la moción trae algo para el pueblo, como ha dicho, algo bueno para el pueblo, como ha dicho el señor Hernández, vamos a apoyarlas entre todos y vamos a intentar sacar con medida de presión y ojalá se solucione este problema cuanto antes, más pronto que tarde, ¿vale? Así que si procedemos a la votación, voto. ¿Votos a favor? Punto número dos, nada más, entonces. No, votamos la moción entera, ¿no? Vamos a intentar hacer presión completa, ¿no?, de todo. Bien, pues muchísimas gracias a todos. Vamos con el punto número nueve. Moción de los grupos municipales, ciudadanos y costa al sol, si puede tic-tac, sobre 93 plazas de aparcamientos libres y gratuitos que deben poner a disposición el concesionario del CHARE. Sometido al asunto a votación, se dictamina favorablemente por unanimidad de todos los grupos, proponiéndose en consecuencia al pleno para su aprobación por mayoría simple la moción transcrita, que dice que la Junta de Andalucía insta al concesionario que gestiona la explotación de los aparcamientos del centro hospitalario de alta resolución de Benalmádena, conocido como CHARE, a que cumpla con lo acordado en el contrato administrativo de concesión de obra pública para la construcción y explotación de aparcamientos, zona comercial e instalaciones complementarias del CHARE de Benalmádena, suscrito entre las partes Ayuntamiento de Benalmádena y la U de Aparcamientos CHARE, el día 18 de septiembre de 2006, en cuya cláusula primera objeto del contrato se establece la puesta a disposición de 93 plazas de aparcamientos gratuitas para uso de los concurrentes a dicho centro. Muy bien, ¿quiere la moción, señor Ramundo? Hola, buenos días a todos y a todas. Procedo a leer la moción. Desde el Grupo Municipal Ciudadanos Benalmádena y el Grupo Municipal Costa del Sol, Si Puede, Tic Tac, haciéndonos eco de las peticiones formuladas por vecinos de nuestro municipio, queremos hacer llegar a la Junta de Andalucía la siguiente moción. Que la Junta de Andalucía inste al concesionario que gestiona la explotación de los aparcamientos del Centro Hospitalario de Alta Resolución de Benalmádena, conocido por CHARE, a que cumpla con lo acordado en el contrato administrativo de concesión de obra pública para la construcción y explotación de aparcamientos, zona comercial e instalaciones complementarias del CHARE de Benalmádena, suscrito entre las partes Ayuntamiento Benalmádena y la UTE Aparcamiento CHARE, el día 18 de septiembre del 2006, en cuya cláusula primera objeto del contrato se establece la puesta a disposición de 93 plazas de aparcamiento gratuitas para uso de los concurrentes a dicho centro. Motiva nuestra moción el hecho de que no se ha dado cumplimiento a lo acordado en la mencionada cláusula y es por ello que solicitamos e inste al concesionario a restituir de forma urgente las 93 plazas gratuitas de aparcamiento acordadas en el referido contrato. Muchas gracias, señor Ramundo. ¿Alguna intervención? Señor Moya, señor García y señora… Empezamos, señor Moya, por favor. Sí, muy buenos días a todos. Bueno, mi intervención viene un poco a… No sé si a aclarar algunas cosas de la moción o que yo desconozca algún otro informe que haya. Y quiero decirle que cuando se hizo el convenio con la Junta de Andalucía, entre el Servicio Andaluz de Salud, la Consejería y el Ayuntamiento para la Construcción del Hospital de Alta Resolución, en un principio, en una comisión de seguimiento que se realizó por ambas partes, y no técnico de la Junta, arquitectos de ambas partes y políticos, hubo un momento que avanzado ya el proyecto se dio cuenta de que no se habían contemplado aparcamientos. Eso fue así en el tiempo que hubo. Y eso ocurrió que, para solucionar ese tema, se decidió que se realizara una adenda para que el ayuntamiento lo sacara a concurso y no le produjera un gasto mayor al ayuntamiento la construcción de sus aparcamientos, porque, claro, no se había contemplado dentro del presupuesto inicial. Quiere decir esto que en aquel tiempo, y estoy hablando de hace unos años, se hizo un concurso y fue una empresa la que se quedó con esta concesión, donde, efectivamente, una de las dos apartados era la cesión de unas 93 plazas para el uso público, y que, por supuesto, estoy de acuerdo totalmente con que hay que reivindicarlo. Donde yo vengo a decir un poco la duda que tengo es que creo que no es la Junta de Andalucía. En este caso, fíjese, yo no estoy en contra de la Junta. Creo que es el ayuntamiento el que debe solucionar el problema, ya que esta adenda está realizada entre el ayuntamiento y a instancia de la Junta fue el ayuntamiento el que recibió, pues, una compensación económica por esa concesión. Es verdad que cuando se hizo esa concesión, también por parte del concesionario, se le prometieron, o por lo menos se instaba en ese documento, que iba a haber una serie de tiendas de regalo, iban a hacer una serie de inversiones, donde iba también a tener una productividad por la inversión realizada, porque también, en ese caso, el CHARE contemplaba, pues, hospitalizaciones, intervenciones, y parecía, pues, que aquello iba a tener. Había una galería, una galería, que incluso se puso a disposición de las personas interesadas para aquellos que quisieran intervenir y alquilar esos locales, pues, igual que está Carlos Haya, igual que está el Materno, en el que se hace. Resulta que, al final, eso no se hizo. Tengo entendido que la concesionaria no pudo, pues, revertir la inversión, y yo creo, creo, y esto no es mi duda, que esa concesionaria, pues, me parece que ha denunciado, ¿no?, al ayuntamiento por el tema de que no ha considerado que se le ha engañado, que las condiciones que firmaron no fueron las correctas. Entonces, la pregunta que yo hago aquí es que, estando de acuerdo, estando de acuerdo en que esas 93 plazas hacen falta y tienen que revertir en el uso público, no sé si se habrán pedido los informes necesarios, jurídicos, administrativos, de los técnicos correspondientes, para saber cuál es el momento en el que tenemos este proceso y si realmente tenemos que instar a la Junta o tenemos que ser nosotros, ayuntamientos, los que realicemos un poco el instar a ese consejo. Entonces, creo que es importante tenerlo en cuenta y, aunque vuelvo a decir que, por supuesto, el Partido Popular está de acuerdo en que se cumple ese requisito, pero creo que a lo mejor ha habido olvidos que, a lo mejor yo, por ser más mayor, por llevar más tiempo y por conocer esto de primera mano, pues, lo quiero también hacer es contemplar aquí en el Pleno. Muchas gracias. Muy bien, señor García. Gracias, señor Moyá. Buenos días a todas y a todos. De los creadores de aeropuertos sin aviones y autopistas sin coches, como se ha expuesto aquí hoy, tenemos en Benalmádena un helipuerto sin helicópteros. Es en una zona que sería muy útil para los usuarios del servicio de urgencias del CHARE. El contrato de concesión incumplido desde el 2006, aunque explícitamente no haga referencia al helipuerto, demuestra una vez más que se ha gestionado de manera muy distinta a los intereses de la gente. Muchas gracias. Muy bien. Señor Rodríguez, ¿no? No, señora Galán, perdón. Yo me sumo a las palabras de mi compañero Enrique, pero además decir que yo estoy de acuerdo si tenemos que seguir trabajando y ahondando en este tema, porque sobre todo los ciudadanos de Benalmádena son los que se han visto perjudicados que durante todo este tiempo hemos estado padeciendo, que cada vez que uno va al hospital tenga encima que pagar un aparcamiento cuando nos pertenece 93 plazas gratuitas. Izquierda Unida va a votar a favor de esta moción, sobre todo porque ha sido una reivindicación antigua de Izquierda Unida. Desde el primer momento nos opusimos a que hubiese solamente aparcamiento de pago y, por lo tanto, hoy para mí y para nuestro grupo es una satisfacción el que se siga trabajando en este tema y que por fin solucionemos el tema de los aparcamientos gratuitos. Señor Ramón, señor Ramón. Sí, Enrique, aquí en el convenio suscrito en su día entre Enrique Bolín y la UTE, aquí está muy claro que la Junta de Andalucía cuando se hacía cargo del YARE tenía que subrogarse ambas partes a este convenio, subrogarse, o sea que todo lo que estaba aquí iba a misa y no lo han hecho. Sabemos que hay un contencioso puesto por este hombre porque en ese contencioso él argumenta que el ayuntamiento le prometió que tenía que prohibir aparcamientos del entorno. Primero, eso no figura aquí en este convenio, no hay nada por escrito que diga que el ayuntamiento estaba obligado a prohibir aparcamientos en el entorno y además que el aparcamiento no lo puede hacer. O sea, el aparcamiento está obligado a hacer cumplir las ordenanzas. O sea que si se va a construir un edificio, un hospital o lo que sea, según la ordenanza hay que hacerle cumplir la construcción de X cantidad de aparcamientos. O sea que nuestros técnicos, nosotros podemos ahora mismo trasladar esta moción a la Junta y a partir de aquí paralelamente solicitar informe a todos los técnicos. Los técnicos mismos y desde asesoría jurídica nos dicen que la demanda que ha puesto este señor en el contencioso administrativo no va a prosperar porque no hay nada suscrito entre las partes que argumente lo que el señor este está demandando. Así que nosotros vamos a seguir adelante con este tema. Una aclaración breve, por favor. Sí, sí, muy breve. Simplemente decirle que sí, que nosotros vamos a apoyar, que efectivamente y estemos a la Junta, aunque yo considero que por dentro hay que hacer también trabajo, es lo que digo. Y decirle al señor Enrique que el helipuerto no se contemplaba ya en el proyecto final. ¿Vale? Chiquito. Bueno, señor Arroyo. Venga, ya por favor, ya cerramos porque si no… No, es en referencia a lo que estaba diciendo Enrique sobre si era competencia del ayuntamiento. Como sabéis, una moción de este tipo presentó el Partido Socialista creo que hace tres o cinco años, no recuerdo exactamente cuándo, y se tramitó a través de la Junta de Andalucía. El problema parece ser que no lo ponía la Junta en sí, sino el concesionario, que es Costa del Sol, la empresa Costa del Sol hospitalaria. Entonces, creo que habría a lo mejor que volver al enfoque en que se quedó la vez anterior para seguir y reclamar otra vez que esos aparcamientos reviertan. Pero que creo que está en manos de la empresa hospitalaria. Bueno, pues conocida la problemática, habrá que, pienso, mandar esta moción a la Junta certificando que nos vuelvan a contestar y habrá que mirar dentro del ayuntamiento, en las entrañas, a ver si realmente incluso habrá que sentarse con la empresa hospitalaria y, bueno, buscar una solución cuanto antes. Sobre todo porque es verdad que somos un municipio donde ir al hospital y aparcar el coche cuesta dinero. Y eso en pocos municipios o en pocos hospitales ocurre, ¿no? Así que procedemos entonces a la votación. ¿Votos a favor? Muchas gracias. Gracias. Ahora, antes de pasar a las preguntas, hay varios asuntos urgentes. El primero de ellos es el reconocimiento extrajudicial de crédito. Creo que el señor Arroyo os lo va a explicar, creo que os ha enviado los datos, pero, señor Arroyo. Sí, lo comentamos el otro día en la comisión informativa. Como sabéis, el 29 de octubre se aprobó por el Pleno lo que era una transferencia de crédito por 2.909.000 euros. Eso llevaba un proceso de publicación dentro del boletín de la provincia. El plazo de alegaciones terminó el día 26 de noviembre, no se habían presentado alegaciones. Y la publicación definitiva, de la aprobación definitiva, fue el día 11 de este mes. Entonces, dentro de esas cantidades que se llevaban en esa transferencia, había cantidades que correspondían a facturas del ejercicio 2012, 2013 y 2014. Que, como sabéis vosotros, todas esas cantidades hay que llevarlas a un reconocimiento extrajudicial de crédito al corresponder a partidas presupuestarias de años anteriores. Entonces, de toda esa partida, había 498.000 euros que había que hacer de reconocimiento extrajudicial, puesto que correspondían la mayor parte al ejercicio 2014 y algunas de 2013 y 2012. Me parece que se os remitió a todos ayer una copia de todas las facturas que correspondían y las cantidades exactas. Entonces, simplemente esto se trata de acelerar el proceso y, por supuesto, tendríamos que votar la urgencia. Se trata de que estos proveedores cobren lo antes posible. Muchas gracias. Vamos a proceder a votar la urgencia. Por favor, ¿puedo comentar algo? Si queréis, votamos la urgencia y ahora abrimos un turno de debate, mejor. Si queréis, quiero comentar un… Bueno, como usted vea. Bueno, señor Muriel, venga. Simplemente decir el voto que va a hacer nuestro grupo, que vamos a votar a favor. Por favor, evidentemente, porque es para pagar lo que son los proveedores que prestan servicio al municipio. Y, por lo tanto, nosotros estamos a favor de que se dé agilidad a todo lo que sean los pagos de esas empresas que han prestado servicio en el ayuntamiento. Pero, simplemente, hay que también aclarar un temilla que, bueno, que esto también ha sido gracias a las medidas del Gobierno central, porque ahora mismo el ayuntamiento se está financiando. Este año no paga ni amortización ni intereses. Tenemos un año de carencia y esa partida presupuestaria que estaba designada para pagar a bancos ha dado la oportunidad de tener más liquidez lo que son los ayuntamientos a nivel de España. Y ha sido una buena medida y, por lo tanto, ahora podemos hacer esta serie de pagos. Por lo tanto, ya ratifico que el Partido Popular va a votar a favor de este reconocimiento extrajudicial de crédito. Gracias. ¿Votamos la urgencia? Venga, ahora voy a decir yo unas cositas. ¿Votos a favor de la urgencia? Vale. Bueno, pues antes de proceder a votar. Evidentemente, el Gobierno central lo ha hecho muy bien aplazando esa carencia que ahora tenemos que empezar a pagar a partir de enero de 2016. A lo mejor no lo ha hecho también el anterior Gobierno municipal, que ha seguido contratando servicios o emitiendo los proveedores de factura a nombre del ayuntamiento sin tener capacidad de pago. Porque gracias a que el Gobierno central ha aplazado esa carencia. De lo contrario, no sé cómo iban a cobrar estos proveedores. Y, sin embargo, los servicios se le habían pedido. Entonces, un poco de responsabilidad también os pido a todos los concejales de Hacienda, señor Muriel, que cuando se contrata un servicio, que se sepa o se garantice al 100% que van a cobrar. Es que si no estamos engañando a los proveedores. ¿Me explico? Así que vamos a… Señora Galán, ¿usted quería comentar algo? Yo no iba a contestar, pero es que ya ante esa respuesta yo la verdad es que… Mire, ese plan de pago a proveedores, efectivamente hay que pagar a los proveedores. Pero se tenía que haber hecho un plan mucho más extensivo en años, para no ahogar a los ayuntamientos, como están ahogados. Los suyos, de su partido, dicen lo mismo. No, lo que pasa es que a usted le toca decir lo contrario, pero los mismos alcaldes de su partido dicen lo mismo. Y lo mismo que se rescató a los bancos, se tenía que haber hecho un plan para no haber ahogado a los ayuntamientos. Y que ahora pudiéramos tener una soltura a la hora de gastar. Porque los ciudadanos no tienen la culpa del plan de proveedores ni de nada. Lo que quieren es que les solucionemos sus problemas. Por lo tanto, ese tenía que haber sido ese plan tan maravilloso que ustedes dicen que hizo el señor Rajoy, pero que lo único que ha hecho es ahogar a los ayuntamientos. Y tenía que haber hecho, igual que a los bancos, haber sido mucho más magnánimo y haber hecho un plan mucho más extensivo en años. Muy bien, pues procedemos a la votación. Venga, votos a favor. Bien, por unanimidad. Muchas gracias. Ah, perdón. Señor Lara, votos, abstenciones. Señor Lara. Muy bien. Tenemos otro asunto urgente. Y además tan urgente que acaba de llegar la respuesta definitiva hace aproximadamente 20 minutos, ¿no? Que nos explique la vicesecretaria y luego que el concejal nos haga una exposición del motivo de la urgencia. Es el expediente de modificación de los uniformes de la policía, de parte en vestuario por cambios de ascenso y de cambios de puestos, y otro, parte de chalecos que se ha pedido por parte del jefe de la policía, que ante la situación de alerta en la que nos encontramos todos, pues es necesario que más policías dispongan de chalecos. Entonces, este expediente hasta… O sea, ayer a última hora emití yo ya el último informe y hasta hace un cuarto de hora no se ha mandado al correo electrónico conformidad del contratista, que por eso yo le había comentado a Víctor que igual no lo podíamos traer sin el… O sea, si no teníamos el conforme del contratista no se podía traer. Y Nieves ha traído el expediente ahora mismo ya con el conforme. ¿Tiene todos los informes favorables? No, 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 no. Tiene todos los informes porque en este expediente se había previsto la posibilidad de modificación por cambios de puestos y se ha entendido que tanto los chalecos como el resto de vestuarios podía caber en esa modificación. O sea, que los informes tanto de intervención como mío como de contratación son todos favorables. Ah, bueno, y el traerlo aquí era simplemente porque si no ya hay que esperarse al pleno ordinario de enero. Y entonces, si podíamos hoy, me pidió Nieves, si por favor, si se podía hoy traer a pleno para intentar adelantarlo lo más posible. Es el… Señor Marín. Esto responde, pues, desde que llegamos, pues, estamos en lo que se conoce en la calle como alerta 4 antiterrorista por amenaza y jadista. Y por ese motivo, pues, se pusieron en trámite todo el mecanismo para hacer esta modificación contractual. Hoy llega y creo que, bueno, cuento con todos vosotros para que respaldéis esta decisión. Como bien ha explicado, vamos, las explicaciones las ha dado la secretaria. ¿De acuerdo? Gracias. Muy bien, pues, justificada la urgencia. Vamos a votar a favor de la urgencia. Y luego procedemos a la votación. Voto a favor de la urgencia. Unanimidad. Y ahora, ¿votos a favor de esta modificación contractual? Unanimidad. Muchas gracias a todos. ¿Hay algún asunto más urgente, señora Cifriado? Sí. Justifíqueme la urgencia, por favor. Le voy a explicar la urgencia. Nosotros llevamos una moción que ahora se la voy a presentar. Yo creo que no hace falta que se haga ningún informe por el contenido de la moción. Y es que nosotros vamos a proponer en el Pleno Municipal, aquí, y además no la queremos hacer nuestra, la queremos hacer extensiva e institucional a todos los grupos políticos en algo que seguro y confío en que todo vaya a aceptar porque todo está en ello. Y además creo que lo conocéis el tema. Es una propuesta para que se inicie los trámites burocráticos necesarios para hacer un reconocimiento público a Betimisiego. A la actriz que hace poco, a la artista que hace poco se ha despedido de los escenarios aquí en Málaga, que ha decidido afincarse en Benalmádena y escoger Benalmádena como lugar en el que residir. Y que, bueno, pues que habla maravillosamente de Benalmádena allá por donde va. Creo que un reconocimiento público, creo que deberíamos de hacerlo todos y sobre todo porque yo creo que sería la guinda que culmina este año 2016, 2015, sería el reconocimiento a través de dedicarle una calle pública. Ella es, sabemos que es su deseo y dedicar una calle aquí en Benalmádena y entre todos, pues, resumir, vamos a darle un reconocimiento a esta señora que yo creo que es una de las mejores embajadoras del nombre de Benalmádena allá por donde va. No solamente en los escenarios, sino en todos los platos de televisión, como estamos viendo desde que reside hace aquí tres años. Mi compañera Ana Macías quiere leer un perfil de ella y me gustaría que se pudiera hacer esa lectura aquí en este pleno. Bueno, primero de todo hay que justificar la urgencia y ahora si la urgencia sale adelante, pues, abrimos un turno de debate, que explique la moción y nada más. Solamente el inicio de los trámites burocráticos, ¿eh? Entiendo que se ocurrió antes de ayer. No se nos ocurrió. Porque no ha habido tiempo para traerlo a pleno y que los grupos puedan ver. Yo explico, hace el día 2 de diciembre se despidió de todos los escenarios. A ella le haría ilusión en este mismo año en que ella se despide. Es el último pleno del año y creo que, perdonad la premura, pero a ella le haría ilusión que sea en este mismo año que iniciésemos nosotros, pues, este reconocimiento público. No es más. Si queréis, muy bien. Venga, vamos a abrir un turno de debate antes de votar la urgencia. Yo creo que, precisamente, por lo que queréis resaltar de Betimisiego, además que yo no tengo la suerte de conocerlo tanto, pero que respeto totalmente, creo que hay que hacer las cosas bien. Aquí hay una manera de funcionar y un protocolo para poder darle a un ciudadano o ciudadana una calle. Y yo creo que esto no es un motivo para ninguna urgencia. Yo creo que hay la voluntad de poder hacerlo. Yo creo que nadie va a estar en contra, pero utilicemos los mecanismos que tiene establecido el ayuntamiento. No se puede ir saltando. Yo creo que esta señora, pues, se lleva esperando, se lleva viendo con nosotros, de lo cual nos alegramos tanto tiempo, y podemos iniciar el expediente. Además, yo creo que ahí está la vicesecretaria, que puede decirlo, pero no podemos ir saltándonos nada. Yo no. Y además, hacer un debate de esto, yo creo que eso realmente, pues, vuestra parte no está bien, porque al final es una cosa que debe de salir por unanimidad y bien, pero no está justificada en absoluto la urgencia, porque, que yo sepa, no ha pasado nada, vaya. Gracias. Señor Lara. Por nuestra parte, en ese sentido, un poco con lo que dice Salvador, es cierto que si esa moción va en función a que se inicie el expediente para solicitar la calle, nosotros vamos a estar conformes, pero no aprobar una moción así sin los correspondientes informes al respecto. ¿Vale? Gracias. Señor Hernández. A mí me parece fenomenal que se reconozca a Betemisiego, además, con artistas de tal altura y que, además, vive aquí en Meda Almadena y nos publicita y nos aporta tanto. Pero, vamos a ver, vuelvo a repetir, ¿es que hay unas elecciones generales cerca o cómo es esto? Es que no tiene nada. Vamos a ver. Por favor, está el concejal en el uso de su palabra. Cuando, 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 cuando queramos hacer un homenaje a Betemisiego, vamos a hacerlo en condiciones, vamos a venir aquí todos con una moción institucional, vamos a votarlas todos a gusto y que venga Betemisiego aquí invitada para que, para que vea cómo le apoya la Corporación Municipal. No, porque a mí me apetece ahora, bueno, lo digo porque lo sufro en mis carnes. Nosotros tenemos tres mociones esperando informes de técnicos y no pasa nada. Señora Cifrián, no, sí escucho, escucho. Lo que pasa es que no escucha usted. No escucha usted, es que, no sé, atenta contra la inteligencia de las personas. Pero, bueno, nada más. Muchas gracias, señor. Bueno, a ver, yo le voy a pedir a los concejales, señora Cifrián, no, es que era para justificar la urgencia. Y, en verdad, y creo que lo he aclarado, el inicio de los expedientes es necesario. Es lo único, el apoyo para que se inician los expedientes. No estoy mandando aquí ninguna moción para dedicar la calle directamente. Solamente, y vuelvo a reiterar, creo que por tercera vez en este mismo pleno, es el inicio. Que aprobemos todos iniciar los trámites burocráticos necesarios para que… Señora Cifrián, que tiene la moción ahí. Lo dejamos, lo dejamos. Señores concejales, por favor, señores concejales, por favor, les voy a pedir que tengan la sensibilidad suficiente para tratar asuntos de urgencia. Los asuntos de urgencia están recogidos en el ROF para asuntos excepcionales que, precisamente, requieren de una urgencia. Y ahí estamos comparando la seguridad de los chalecos que necesita la policía local o el pago a proveedores, con el nombre, con todo mi respeto, de la calle a un artista. De verdad, yo creo que una cosa, por sensibilidad, deberíamos de separar qué es lo que es realmente urgente. ¿Qué es lo que es realmente urgente? No podemos llevarlo al pleno siguiente y lo tratamos, se estudia y que venga ella aquí, se le hace su homenaje correspondiente y en condiciones. Y no hacerlo de esta forma, pero es una ocurrencia de un día para otro. Así que, ya lo ha explicado, usted lo ha explicado, yo le he dado mi opinión, vamos a votar a la urgencia y, si la urgencia se la delante, se discutirá. ¿De acuerdo? ¿Votos a favor de la urgencia? Le vuelvo a decir que este es el año en el que ella se ha despedido de los escenarios. Pero si lo vamos a hacer igualmente, señora Cifrián, si lo vamos a hacer igualmente. Venga, ¿votos a favor de la urgencia? ¿Votos en contra de la urgencia? ¿Abstenciones? Es mayoría absoluta la urgencia, con lo cual lo dejamos y el pleno del mes de enero lo tratamos. Registre usted ya el expediente o la moción más pronto que tarde para que la primera comisión que haya a primeros de enero se la haga el correspondiente homenaje. ¿Hay algún punto más urgente? Ninguno más, pues pasamos a las preguntas. Bueno, empezamos con las preguntas. Pregunta número 10 del Grupo Municipal Partido Popular sobre solicitudes de vecinos y residentes de Arenal Golf. Traslado todas las propuestas que nos han hecho los vecinos de Arenal Golf, bastantes vecinos. Solicitan la puesta en marcha de la isla ecológica de la urbanización, algunas de las cuales aún están pendientes de certificados para su puesto en funcionamiento, según nos comunican. En este sentido, nos informan que desde el Gobierno Municipal se les está exigiendo a la entidad de conservación doña María Norte 2 que ellos lo realicen. Tengo un montón de propuestas. No sé si se me va a ir contestando una a una o todas en general. No sé cómo va. Como son varias, si quiere, leo las todas y ahora le van a responder los distintos concejales que llevan cada área. También dicen que aún existen contadores de la red de suministro eléctrico que aún no se ha traspasado al ayuntamiento y que corresponden al consistorio. Por lo que los vecinos nos piden que solicitemos su traslado a la mayor brevedad posible, porque hasta el momento son ellos, los propios vecinos, los que se hacen cargo del coste de los mismos. Nos piden que se retomen los trabajos de mejora que ya se iniciaron durante el anterior ejecutivo, donde el Gobierno Popular le dotó de la mano de obra de trabajadores necesarios para desarrollar mejoras en distintas zonas de este enclave, como así hicimos, como fue la reposición y el arreglo del acerado y de ciertos alcorques, para la cual los propios vecinos sufragaron los gastos de la adquisición de materiales que, desde la entrada del Gobierno actual, se encuentran acopiados en una zona de la urbanización. En concreto, citan el unicornado de una zona ubicada en el Parque Público, que, según nos dicen, ya conoce de primera mano el alcalde y el concejal de urbanismo, que se comprometieron en una reunión celebrada a desarrollar dichos proyectos. La recogida de podas y malezas incontroladas depositadas en varias zonas verdes, que, como nos indican, han sido debidamente acreditadas, que las mismas no pertenecen ni a la fase 1 ni a la fase 8 y que, por ello, según señala, les compete a la Delegación Municipal de Parques y Jardines. Quieren una mayor presencia policial ante el aumento de robos no solamente del cableado público, del alumbrado público, sino en las propias viviendas que se están produciendo en los últimos meses y que, según nos dicen, se ha incrementado. Y también piden la limpieza de una vaguada situada junto a la fase 2, cuyo compromiso por parte del Ayuntamiento se hizo, según nos dicen, en la reunión mantenida con ustedes en el mes de octubre y que, al día de hoy, no se ha hecho nada al respecto. Gracias. Muy bien, señores concejales. ¿Quién responde primero? Venga, señor Marín. Buenos días. Pues le voy contestando punto por punto en cuanto a las islas ecológicas, pues después de diversos informes técnicos y a la espera de que estos vayan culminando, porque he ido recibiendo varios informes. Y le puedo adelantar que, con lo que tengo yo hasta este momento, y le digo a la espera de que finalicen todo, pues que este Ayuntamiento, creo yo, con lo que tengo hasta este momento, creo que este Ayuntamiento será quien se encargue de poner en marcha estos contenedores. ¿De acuerdo? En cuanto al tema de las recogidas de podas y la presencia policial, le indico que las podas incontroladas, pues no sabemos quién las ha podido verter en esos espacios. Y que, en cualquier caso, le digo que he dado las instrucciones para que se vaya procediendo a su retirada. Sobre todo, se hará en función de la disponibilidad de personal que se vaya teniendo. ¿De acuerdo? En cuanto a la policía, pues le digo que se ha trasladado esta queja a la jefatura para que haya mayor presencia policial en la zona. Y también quiero aprovechar este foro para solicitar la colaboración ciudadana y que, ante cualquier problema, pues llamen a la policía. Joaquín. Sí, buenos días. Vamos a ver. Respecto a lo de los contadores de la red de suministro, el informe que yo tengo aquí del técnico es que hubo un acuerdo entre ustedes y que todos los contadores que estaban recogidos en ese acuerdo se está facturando y los está pagando el Ayuntamiento. Bueno, pues os digo que no, yo te lo digo aquí, que pone con fecha de edad, se firma un combino de colaboración entre el excelentísimo Ayuntamiento de Benalmán y la comunidad urbanística de conservación de la organización Doña María Norte, consistiendo el mismo en asumir el coste del suministro eléctrico de los viales Avenida Cibeles y Avenida San Rafael, siendo necesario para dar cobertura a dicha zona, para poder dar cobertura a dicha zona, recepcionar los suministros cuyos números de contadores son tal, 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 y me dice que esto se ha retencionado y que los está pagando el Ayuntamiento. Que no, ¿eh? Que hay de los… me parece que de los siete, te lo voy a decir además, ellos me ponen el número de contadores que ellos se están haciendo cargo. Ahora te lo paso después del pleno, lo paso específicamente los contadores de los que se tratan. En el convenio hay cuatro contadores, ¿eh? No lo sé, a ver, ellos me dicen… Bueno, ahora te lo digo, tampoco vamos a estar… Ellos me dicen que no se están haciendo cargo de todos los contadores, que no se les ha trasladado el Ayuntamiento, que no les ha trasladado el pagoro de los contenedores. Bueno, luego te lo digo y te lo especifico, ¿vale? Respecto a lo de la mejora de obra, es cierto que nosotros nos comprometimos para el tema de un parque, que quieren anular el parque, la zona de parque que está lleno de piedrillas y ponerlo con hormigón. El problema es que lo íbamos a hacer con el plan de empleo, el plan de empleo estos de la Junta no salieron y el que salió ahora, la gente que se ha elegido del plan no tiene conocimientos como para hacer ese tema de hormigonado. Estamos pendientes que en el momento que haya un plan y podamos hacer lo mismo que habéis hecho vosotros, el mismo acuerdo, nosotros damos el personal, ellos ponen el material y lo hacemos. El problema es que la gente que se ha contratado en el plan actual no tiene conocimientos para hacer ese tema. Y respecto a la vaguada, la vaguada, vamos a ver, la vaguada sí es cierto que nos comprometimos, se quejaron de que no se había limpiado nunca esa vaguada, esa vaguada se empezó a limpiar por la zona de abajo, por la zona de donde el culo de la raqueta y parece ser que ahí al empezar se han encontrado problemas de que delante de la calle está todo hueco y parece ser que hay que hacer ahí unos trabajos primero de relleno porque se puede venir abajo la calle y después la idea es continuar limpiando hasta arriba. Muchas gracias, señor Villazón. Pregunta número 11 del Grupo Municipal Partido Popular sobre solicitudes de vecinos y residentes de Ronda del Gol. Pues igualmente los vecinos de Ronda del Gol oeste también se han puesto en contacto con nosotros y nos han mandado una serie de reivindicaciones para que nosotros se lo solicitemos en el foro más adecuado mientras estemos en la oposición, que es este. Tengo también un montón de ellas y hacemos lo mismo. Fecha de entrega, que me preguntan cuál es la fecha de entrega a la Junta de Andalucía de la modificación de elementos del Plan General de la Nación Urbana consistente en la modificación de la UE52 y la ampliación de las zonas verdes públicas de la UEP23 Torrequebrada y si ya tenemos respuesta alguna por parte de la Junta de Andalucía al respecto. Recuerdo que ahí se había acordado de acceder eso para un parque público en particular que se le modificaba para poder legalizar lo que es la ampliación de la vivienda y ahí pues como va un parque y como va un aparcamiento pues le gustaría que a ver las fechas que vamos a dar. La limpieza, la derratización y el debroce del solar en el que se prevé ubicar el parque público y los aparcamientos. También nos piden la colocación de papelera no solamente en la Ronda del Gol oeste sino también en la zona de Malibú, la zona de Flat Hotel y también en la franja comprendida en ese entorno de lo que es la Avenida del Sol. También nos piden una mayor frecuencia de la limpieza de los contenedores ubicados en esta zona así también como la colocación de carteles informativos no solamente en español sino también en inglés sobre la recogida de podas y muebles así como el horario de vertido de la basura. Y también otra de las cosas que nos piden y que insisten mucho y en eso coinciden casi todos es que hay muchos rótulos que están en mala situación que no se ve bien, hay otros que están mal ubicados y me pedían que se arreglen y que se arreglen los que estén deteriorados y los que no existen que se pongan. Muy bien, ¿quién empieza respondiendo? Yo te contesto la primera parte, la parte urbanística. Es decir, el problema de que no se ha entregado la Junta de Andalucía es que todavía no ha terminado la información pública. Es decir, la parte de la información pública del Ayuntamiento del Tablón está publicada en el Tablón. La parte de enviar al boletín es responsabilidad de la insabilidad que lo ha solicitado. Yo no sé por qué motivo, todavía no lo ha publicado. La idea es que si en breve no hace esa publicación entendemos que es o que ha perdido el interés o lo que sea y mi idea es abrir un disciplinario por el exceso que tiene la vivienda porque entonces no se estaría la ocupación de zona verde que va a compensar con lo de abajo tendría que restituirla a como estaba. Pero el problema de no enviar es que él no lo ha publicado todavía en el boletín el interesado. ¿Vale? Señor Rodríguez. Sí, referente, Concha, al tema de las papeleras. Nosotros hemos recibido solicitud de los vecinos de calle Vela, Ancla, Faro, Catamarán, donde ya se han instalado. De otras zonas no hemos recibido. Entonces, lo que sí te pediría, por favor, que me mande un escrito, que me manden los vecinos con el acuerdo de la comunidad porque el problema que estamos teniendo y que me imagino que tendréis también ustedes es que hay vecinos que quieren papeleras y vecinos que no quieren papeleras. Y saber la ubicación más o menos exacta de donde se van a colocar porque hay gente que le molesta porque hay comportamiento incívico de pocos vecinos, pero sí algunos, y dejan las bolsas de basura. ¿Vale? Referente a los rótulos, me dice Rafael Rico, que ha sido el técnico que ha visitado la zona, que no le consta que falte ninguno. Ahora, lo que tengáis conocimiento, me lo mandáis y actuamos sin ningún tipo de problema. Muchas gracias, señor Rodríguez. Señora Ladaca. Bueno, con respecto a la desratización, ya tengo el parte, se ha desratizado el día martes 15 de julio. Debo decirte que sí han encontrado muchos ejemplares y los técnicos me dicen que como está el arroyo por la calle Poseidón, las vías de ferrocarril, el campo de golf, o sea que hay muchísimas zonas verdes, es una zona que de ahora en más van a tener cubiertas cada dos semanas para tratar de erradicar y de que no haya más problemas. Con respecto a la limpieza de los contenedores, ya se empieza a realizar. Y lo mismo que la colocación de carteles en español y en inglés, ya se ha hecho un planning y se va a poner en marcha muy rápidamente. Gracias. Muchas gracias. ¿Se le ha respondido, no, todas las preguntas? Sí, muy bien. Pues pregunta número 12 del Grupo Municipal Partido Popular sobre reubicación del archivo municipal. Sí, ya en plenos anteriores volvimos a preguntar sobre este tema y no se nos especificó dónde se prevé ubicar, bueno, se dijo que estaba en proyecto. Si tenéis alguna novedad al respecto y si tenéis esa novedad, pues a ver si nos informáis sobre el asunto. Lo voy a responder yo. Relativo a la primera pregunta, ¿tiene el equipo de Gobierno proyectado alguna nueva ubicación para el mismo? Bueno, estamos trabajando en buscar ubicaciones. Es cierto que se había propuesto parte de la nave de los servicios operativos, pero estructuralmente no soporta el peso que conlleva un archivo municipal de estas características, con lo cual hay que buscar otra ubicación. Estamos trabajando en el recinto ferial Los Nadales, en lo que es la planta de sótano. Tiene al final de toda la zona ya, y de hecho hasta un boceto, que si quiere después se lo enseño, de aquí delante, de cómo quedaría ese archivo municipal. Y, bueno, en principio es solo un boceto. Si ustedes conocen alguna ubicación más, pues estaríamos encantados de que nos ofreciesen alguna alternativa. El archivo de Benamaina está en una situación deplorable, pero no de los últimos seis meses, sino de los últimos cuatro años, ocho, doce, lo que queramos. Bueno, ahora parece que estamos ya definitivamente convencidos en que lo vamos a sacar de ahí. De hecho, lo que también hemos denunciado a la comunidad por el problema que tienen con la humedad, algo que no se había hecho hasta ahora. Y el problema me consta que tiene ya un par de añitos. El problema de la humedad. Así que, si con esto he contestado a sus preguntas, sí les pido que, si tienen algún sitio alternativo, o ustedes consideran que hay algún sitio mejor, pues que nos lo propongan y lo estudiaremos igualmente. En su día también nosotros nos pusimos en marcha y sí planteamos un espacio alternativo, que era donde está la galería de tiros. Se hicieron una serie de actuaciones por parte de los servicios operativos también, en una zona de vestuarios que hay aledaña, y creíamos que era el sitio más idóneo para ello. Vosotros habéis decidido que no. Nosotros teníamos ya, estaba el señor arquitecto Paco Madrid tomando cartas en el asunto, se hicieron inspecciones técnicas, se hizo un informe técnico, y bueno, vosotros habéis decidido no hacerlo ahí. Pero te aseguro que sí lo hicimos y sí estábamos en el tema. La galería de tiros de la jefatura de policía local, ¿no? En los otros no. Le vuelvo a decir lo mismo, estructuralmente ese espacio no soporta el peso que le vamos a echar con un archivo municipal. Pero si los informes de los técnicos, le digo de Paco Madrid, eran positivos. Pues parece ser que no, no eran tan positivos como pensábamos. Pero si hay una redacción técnica. Un forjado de esas características puede soportar, si no me equivoco, hasta 250 kilos por metro cuadrado o puede ir algo más, ¿no? Y habría que verlo. Habría que verlo porque además lleva construido bastante tiempo y habría que echar unos estudios. De todas formas, le digo, tenemos una alternativa que además por proximidad al ayuntamiento es casi mejor para las personas que van a hacer uso de él. Entiendo que hay mucha más cercanía. No obstante, si conoce otro sitio que no sea ese lugar porque estructuralmente es inviable, propónganoslo. Yo, por favor, que me haga llegar lo del informe de Paco Madrid en el que eso es inviable. Porque nosotros no nos decía eso. Así que, por favor, si pudiera ser, si es posible, nos hace llegar ese informe en el que dice que la actual galería de tiro de los servicios operativos es inviable para darle uso del archivo municipal. Gracias. Vamos a ver, le vuelvo a decir. No sé exactamente los términos del informe. Ni si lo ha hecho Paco Madrid o lo ha hecho algún otro técnico. Lo que le digo es que los datos que tengo hasta ahora es que es inviable estructuralmente. ¿Sabe lo que significa eso, no? Que echar más peso a una planta que no lo puede soportar puede ser hasta peligroso. Y nosotros, entiende usted, que tendremos que buscar un sitio que sea definitivo, que sea propio, que sea adecuado. Y si encima está más cerca del ayuntamiento que la nave de los servicios operativos, pues mejor que mejor. ¿Vale? Que me haga llegar ese informe a quien lo haya hecho. Si el informe existe, se lo haré llegar. No se preocupe, no tengo ningún problema. Gracias. Pregunta número 13 del Grupo Municipal Partido Popular sobre asistencia a reuniones de la mesa de turismo. Bueno, en el pleno celebrado el mes de noviembre, la señora responsable de turismo, doña Encarnación Corté, nos contestó a Partido Popular, finalmente, que no nos iban a dejar estar presentes en la mesa de turismo. Reitero la pregunta. Se nos va a seguir, se ha celebrado una mesa de turismo, no hemos estado presentes, no se nos ha informado. Y me vuelvo a reiterar la pregunta. Se nos va a seguir negando la asistencia a los representantes del Grupo Popular a dicha reunión para poder aportar nuestras propuestas o la de nuestros votantes o la de los ciudadanos, los que representamos. Recuerdo que somos la fuerza política más votada en las últimas elecciones municipales. Gracias. Sí, buenos días. No sé por qué vuelves a traer esta pregunta cuando en el último pleno expliqué, creo que claramente, el funcionamiento de la mesa de turismo. No sé si es que no me expliqué bien, no me entendiste o no te gustó la respuesta. En cualquier caso, esta pregunta te la voy a contestar por escrito. Te voy a juntar un esquema para que no tengas ninguna duda sobre el funcionamiento de la mesa de turismo. Entonces, sí o no. Te la voy a contestar por escrito con un esquema. Señora Cifrián, por favor, le está en breve. Señora Cifrián, por favor. Una de viva voz y otra por escrito. Como de viva voz, visto lo visto, no le ha convencido, ahora se lo voy a contestar por escrito. ¿Vale? A ver, señora Cifrián, por favor, y a todos los concejales, vamos a respetar los turnos de preguntas y respuestas. ¿Vale? Cuando se hace la pregunta, el que hace la pregunta se calla hasta que le respondan. Y luego yo decidiré si tiene posibilidad de rebatir o no, por alusiones. ¿Vale? Porque además que está recogido así en el ROF, no me he inventado absolutamente nada. Dicho esto, no se está haciendo nada en la mesa de turismo que no se hiciera en la anterior legislatura. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Se está haciendo una mesa de turismo con el representante del Gobierno municipal, nada más. Y los hosteleros, ya se lo explicó en el pleno pasado. Traiga usted la pregunta las veces que quiera. Usted le responda por escrito, a ver si así, de alguna forma, podemos... ¿Vale? Vamos a la pregunta número 14. El Grupo Municipal del Partido Popular sobre el punto limpio en Benalmádena. Sí, en el pelo celebrado. Vamos a ver. Bueno, hemos preguntado en anteriores plenos y nos dijeron que estaban en manos a la obra sobre el tema de la instalación de un punto limpio, por lo cual tenemos una subvención de la Junta de Andalucía. Y no solamente preguntamos cómo está ese tema, en qué se ha avanzado respecto a los plenos anteriores, sino también nos gustaría saber cómo se va a gestionar eso, quién lo va a gestionar, si se van a crear puestos de trabajo o si se van a utilizar puestos de trabajo que ya están creados en el ayuntamiento o a través de una subcontrata. ¿Cómo se va a desarrollar ese proyecto? ¿Cómo se va a gestionar? Muchísimas gracias. Gracias, señor Cifrián. Y ahora vamos a escuchar atentamente la respuesta del concejal. Venga, gracias, señor María. Pues muy buenas de nuevo y ante todo comunicarles que a mi llegada había un requerimiento por parte de Medio Ambiente en la que unos terrenos que habían sido cedidos pues no se les contestó al requerimiento. Yo retomé el tema y lo que sí puedo decir es que han sido muchísimos los emplazamientos que se han estado barajando en todos los casos y tenían que cumplir una serie de requisitos como los de la calificación de los terrenos, la equidistancia a todos los puntos del municipio, la accesibilidad para los ciudadanos así como la facilidad para la retirada de los materiales que se irían acopiando poco a poco y no menos importante pues a pesar de tratarse de una instalación que podríamos calificar de inocua pues que no interfiriera en el día a día de los vecinos siendo uno de los requisitos que estuviera alejado lo más posible de vivienda. Pues bien, una vez analizado todos estos parámetros todos técnicos se ha determinado que el más idóneo es en la persona denominada doña María aunque aún es un poco aventurado de terminal cuál es el sistema más idóneo para la gestión del mismo si va a ser una gestión directa o a través de otras entidades públicas o un tercer caso hacerlo a través de terceros directamente. La voluntad nuestra está más inclinada hacia que sea un tercero siendo especialmente sensible a dejarlo en manos de una empresa de economía social pues entendemos que la creación de empleo es el objetivo primordial y si además se trata de colectivos especialmente desfavorecidos van a contar con todo nuestro apoyo. Y en cuanto a cuántos puestos de trabajo va a generar la puesta en marcha pues creo que con la pregunta con la respuesta anterior pues le he contestado un poco y le insisto que si conseguimos que sea una empresa de economía social quien lo gestione pues nos quedaríamos doblemente satisfechos y como yo le decía antes si este caso contaran con si este fuese el caso pues van a contar con toda nuestra colaboración y entendiendo que que así se le puede dar a más a muchas más personas que habida a estos puestos a estos puestos de trabajo perdón Le formulaba la pregunta porque nuestra intención era solicitar esa forma de gestión por lo menos para generar puestos de trabajo Pero bueno señor Tifirada usted ha hecho la pregunta ya está ha respondido no quiero abrir debates porque además que el ROF no lo considera si creo que es algo que pueda añadir pues evidentemente sí pero decirle al concejal que usted pensaba lo mismo se lo puede decir cuando acabe el pleno no creo que añada nada a este debate ahora mismo porque no hay ningún debate estamos hablando de preguntas y respuestas bueno es que siempre me pasa con usted es que tengo que intentar mantener el orden en el pleno vale venga punto número 15 el grupo municipal del partido popular sobre situación de los semáforos si ya también lo pregunté en otros plenos se me explicó que estaba en desarrollo el tema que estaba gestionándolo la situación de los cruces semafóricos es absolutamente lamentable en estos momentos no funciona ni la mitad de los semáforos que hay en la zona costera en la zona de García Lorca también en los cruces en la avenida de las palmeras en toda la avenida del sol hay muchísimos cruces como usted estará viendo también en la avenida de las palmeras a la altura de cruces con la avenida del bulevar tampoco funciona yo creo que hay cruces que son bastante peligrosos tenemos suerte ahora mismo de que no hay tanta afluencia de tráfico porque estamos en periodo no estamos en periodo vacacional por favor que se ponga manos a la obra en este asunto bueno pues le digo es la segunda vez que usted en este pleno trae esta pregunta y la verdad es que estoy un poco incómodo con ella y le explico pues desde que yo he llegado sí sí señora Paloma usted ríase pero a mí no me hace ninguna gracia nuestros ciudadanos tampoco le explico cuando llegué no había ningún tipo ningún tipo ningún tipo digo de contrato de mantenimiento de semáforo por este motivo me veo en la obligación de mostrar la falta de previsión que ustedes tuvieron a la llegada de este equipo de gobierno encontramos el servicio de mantenimiento de semáforo en un estado lamentable y vuelvo a reiterarme en la explicación no existía ningún tipo de contrato y se le debía a la empresa la cantidad de 57.277 euros pero no se preocupen señora Cifrián la falta de previsión tanto de usted como de sus compañeros está en vía de solución y por eso le voy a explicar lo siguiente el día 14 de junio la empresa me llama y me dice que lleva ya varias semanas sin prestar servicio en el municipio porque los acuerdos verbales que habían tenido con ustedes no se había cumplido ninguno en las fórmulas de pago pues en ese momento solicitó información a todos los departamentos municipales y me dicen desde cada uno de los departamentos que desde hacía dos años pues se empezó a promover un pliego para sacar el concurso y que no se había movilizado nada sobre todo había algo muy sencillo y era hacer un planeamiento un alzamiento de los semáforos y eso estaba pues esperando el expediente a ser movilizado nosotros hemos cogido hemos realizado este planeamiento y en estos próximos días sacaremos el concurso pero le explico qué medidas estamos haciendo desde que hemos entrado pues hemos vuelto a renegociar con la empresa como han podido ver se les ha empezado a pagar parte de la deuda y ellos están haciendo dos cosas fundamentales la primera han tenido que tender tendidos como bien habrá observado en la costa que de semáforo a semáforo hay algunos tendidos aéreos de cable y es para solucionar estos problemas porque la rata y maleza había entrado dentro de los tubos le comento también las tarjetas electrónicas son de diversos diversos sistemas los están homologando todos a unos sistemas abiertos para que puedan ser tratados por cualquier empresa y por cualquier tipo de sistema y le comento en el último mes y medio han estado varias veces y hoy precisamente hoy me han comunicado de que están volviendo a reinstalar en todos estos sitios que estamos viviendo tanto nosotros como los vecinos en los que están parados los semáforos que se van a ir desde hoy hasta mañana se van a ir poniendo en marcha de nuevo algunos de estos semáforos desde el puente de la constitución habían sido ya arreglados y han vuelto a estropearse pero le cuento que se está lo que se ha determinado al final es coger las tarjetas llevárselas al laboratorio volver a modificarlas y creemos que con eso vamos a poder disfrutar ya y sobre todo tener la seguridad de que los cruces van a estar bien regularizados ¿de acuerdo? Pregunta 16 del Grupo Municipal Partido Popular sobre el proyecto de ejecución de la rotonda y mejora de los alcorques Sí aunque en el anterior pleno nos dijeron que no habíamos formulado la pregunta sí la habíamos formulada y por eso la reitero los vecinos y residentes de Santa Ñerón Norte nos piden que solicitemos al equipo de gobierno estas preguntas y ruego ¿se ha adelantado algo sobre el proyecto de ejecución de la rotonda y mejora de los alcorques desarrollado por un técnico municipal en este caso era Pepe Peralta previsto en la zona con el dinero de la ejecución de unos avales que había? En caso afirmativo si nos podría detallar que se ha desarrollado al respecto en este primer trimestre del gobierno no pentapartito Bueno señor Villazón Bueno te contesto vamos a ver como te conté en otras veces estábamos intentando sacar ese proyecto cuando se pidió a intervención consignación pues se nos han pasado un informe diciendo que el 15 de mayo del 2012 se procedió a rescatar un aval de bancario de Manesto por importe de 378.906,78 euros la cantidad se aplicó a los siguientes proyectos según detalle terminación de obra de saneamiento de la avenida del Cosmos y plaza Manifé de Triana por importe de 198.393,61 euros obras del tramo de la arteria para el abastecimiento al depósito de uno del sector SP2 por importe de 180.513 por lo que a la fecha de hoy quedan 38.916,61 euros pero también nos dicen que el proyecto de la obra del tramo de la arteria del sector ese que se adjudicó con fecha 21 de enero del 2013 y se suscribió contrato con la empresa proyectos técnicos y obras civiles pero que a la fecha de hoy no se ha registrado en esta intervención ninguna factura del citado contrato por lo que ha averiguado parece ser que esa obra no se ha hecho lo que nadie entiende es por qué intervención no se le ha dicho que esa obra no se ha hecho para poder recuperar ese dinero obras del tramo de la arteria para el abastecimiento al depósito de uno del sector SP2 era una inca que había que hacer en la zona de Antonio Machado te sigo entonces el problema es que ahora teóricamente tenemos 38.000 y podríamos haber recuperado este dinero pero además hay otro problema añadido que el aval se recuperó el 15 de mayo del 2012 y parece ser que el tiempo que se tiene para gastar el dinero que se recupera de un aval son dos años sino parece ser que va a la cuenta de resultados entonces se está intentando con intervención a ver si intervención puede hacer algún esfuerzo y de alguna manera recuperar ese dinero pero a la fecha de hoy no hay ni una peseta para hacer eso Sí ha terminado señor Villazón si quiere usted aportar algo señor Aficial me ha hablado usted el último proyecto es el proyecto que denominaban la inca será ese ese proyecto lo ha llevado Matías y podía usted ponerse en contacto Matías ha hecho informe en la resolución en que no se podía ejecutar dicho proyecto y ese proyecto tiene que estar en el expediente o si no lo tiene Matías el técnico ya en su día hizo el informe contábamos con mayor dinero con mayor cantidad económica para desarrollar el proyecto y luego que se ponga usted en contacto con él ¿vale? y también los responsables de vías y obras también tenían conocimiento hicimos una reunión incluso con Abilio en varias ocasiones reunimos a todos los técnicos implicados en este en este proyecto y Abilio tiene pleno conocimiento de lo que le estoy diciendo le aseguro que hay una cantidad económica suficiente porque además adaptamos el proyecto a la cantidad que nosotros estábamos con la cual podíamos gestionar este proyecto y ruego que Abilio tiene conocimiento del tema y se ponga usted en contacto con Abilio con Pedro Barriga y con Matías Torres Señor Villazón ¿le quiere responder? Sí, sí, no, vamos a ver si hay que el problema no de echarle la culpa ni unos a otros es decir el problema la realidad es que a intervención no le ha llegado el conocimiento de ese informe luego tiene ese dinero y además hay el problema de que ese dinero lo tenías que haber gastado en los dos años siguientes desde que se recupera la totalidad del aval ese es un el problema más gordo es ese que ese dinero se había que haber gastado porque tenemos dos años de plazo cuando recuperas un aval para gastar ese dinero y si no se gasta ese dinero parece ser que se pasa la cuenta de resultados si no cuando salgas de aquí te pasas la intervención y pides el informe al interventor a ver si eso es cierto o no entonces el problema con lo que nos encontramos nosotros ahora que creo que lo que que lo que hay que intentar resolver es que no tenemos ni una peseta para hacer ese proyecto esa es la realidad que hasta que intervención si puede no lo solucione ese problema no tenemos nada ni por culpa de quien no sé de quien es la culpa pero la realidad es esa y la realidad en el primer caso es que a intervención no le llegó conocimiento porque si no no me hubieran facilitado ese informe ellos no tienen conocimiento de que esa obra se ha dejado de hacer porque ellos están pendientes todavía de unas facturas que hay que pagar y lo tienen apartado muy bien muchas gracias señor Villazón pregunta número 17 del grupo municipal Partido Popular sobre arreglo del acerado en la calle Fuen Salud los vecinos de la de la de la zona de Fuen Salud de la calle de la calle que comunica la avenida de la Leala con la avenida de la Constitución para emplazarnos para situarnos en ese espacio nos solicitan el arreglo del acerado de esa zona nosotros en su día contemplamos en el plan de asfaltado esta calle que está muy deteriorada y que aunque sea muy pequeña tiene muchísimo tránsito mucha gente corta y abrevia por ese carril para acceder a la avenida de la Leala desde la avenida de la Constitución y lo incluimos en el plan de asfaltado porque en el plan de barrigas de mejoras teníamos contemplado hacer el acerado con la mano de obra municipal y con toda la provisión de material necesario por parte del ayuntamiento por eso ruego a quien tenga quien sea la responsabilidad que por favor una vez que se contrate si se hace un plan de empleo municipal o local una vez que se contrate a ese personal por favor se tomen en cuenta a esos vecinos que llevan muchísimos años con un acerado en muy malas condiciones gracias servillazando primero me extraña que no se hubiera hecho con el plan de barrigadas porque se hizo todo lo que estaba previsto eso no se ha quedado sin hacer segundo te dio otro tema vamos a ver un tema tan complicado como es este a nosotros nos gustaría que la solicitud viniera por parte de los vecinos porque tú sabes que en el problema al problema de cuando arreglemos ese acerado uno de los problemas que viene es que desaparecen plazas de aparcamiento entonces lo que no quiero es que después venga el problema de los vecinos porque tú sabes que esa calle teóricamente se usa mucho para atajar a la gente pero realmente los que usan el acerado son los vecinos entonces lo que no quiero es que por hacer una cosa de arreglar una calle después se me quejen todos los vecinos que le hemos quitado las plazas de aparcamiento entonces entiendo que si la comunicación viene por parte de los vecinos no tenemos ningún inconveniente en plantearnos eso así todo también te digo que el informe del técnico de obras dice que las mejoras de acerados en la calle fue en salud por el técnico que suscribe se informa que no costa expediente alguno ni petición de ordenación y reparación de acerado en dicha calle eso es lo que dice el técnico de vías y obras entiende él también dice que entiende que esta petición se pudo haber derivado a los servicios operativos y que no haya pasado por él pero sobre todo que la petición venga por parte de los vecinos para que ellos sean conscientes de que cuando arreglemos la calle van a desaparecer las plazas de aparcamiento muchas gracias pero si es para ayudar y para poner algo encima de la mesa que sea interesante puede usted hablar Villazón señor Villazón como usted ha dicho hay una una incongruencia un poco en la respuesta que usted me ha dado por un lado me dice que no hay nada y por otro lado me dice que hay un proyecto en el cual no hay en uno de los dos lados no hay acerado entonces no entiendo pero si le digo que hay un proyecto desarrollado desde la jefatura de la policía local hay un agente que se dedica al tema del tráfico y hay un proyecto del señor Merchan por si le sirve de aclaración y por si le sirve de ayuda desarrollado sobre la calle así que por favor mírenlo usted se les mostró a varios vecinos de la zona y tienen conocimiento de ello lo tiene ahí y ahí se lo lejo le va a responder el señor Villazón pero antes de que le responda un momentillo señor Cifrías me gustaría que no mencionásemos nombres de funcionarios que hablásemos de los responsables de cada área porque entiendo que bueno que si hablamos del responsable de movilidad o de urbanismo o de basuras pero no hablemos de los nombres de los funcionarios porque yo creo que no aporta nada a este debate y sobre todo porque mucha gente que ve este pleno ni siquiera sabe de quién estamos hablando creo que es más interesante y aporta mucho más si dice el nombre de las personas ¿vale? y ahora señor Villazón vamos a ver yo creo que no te he dicho en ningún momento que había un proyecto lo único que te he dicho es que yo cuando pasé por allí para ver después de la pregunta te dije que si se hace esa obra del acerao hay que quitar plazas de aparcamiento entonces quiero que lo informen y que lo soliciten los vecinos lo único que te dije que el técnico de vías y obras dice que él no ha hecho ningún proyecto lo que me extraña que me diga es que la policía ahora hace proyectos los proyectos lo hacen vías y obras pero no voy a entrar en polemizar ninguna lo único que te quiero decir es que si los vecinos están interesados en que eso se haga que lo presenten los vecinos y que sean conscientes del proyecto que se anulan plazas de aparcamiento y ya está muchas gracias muchas gracias señor Villazón pregunta número 18 del partido popular sobre quejas de vecinos residentes en la zona del bajondillo de arroyo de la miel sí buenos días a todos y a todas efectivamente en el pleno ordinario del mes pasado les planteamos las quejas que vecinos residentes en la zona del bajondillo en arroyo de la miel y alrededores han trasladado a nuestro grupo municipal desde el partido popular les trasladamos el descontento importante sobre la eliminación de aparcamientos tras las labores de asfalto en la zona fundamentalmente también les propusimos que atendieran a los vecinos asistiendo in situ para escuchar sus necesidades al respecto como también la necesidad de estudiar dos cuestiones más recuperar el sentido anterior de la calle poleo y limitar la entrada impidiendo el acceso de vehículos de grandes dimensiones exceptuando los de emergencia y sanitario es por ello que formulo las siguientes preguntas y ruego primera pregunta ¿ha tenido el equipo de gobierno algún encuentro con vecinos para escuchar las necesidades anteriormente expuestas? ¿en caso negativo tiene alguna intención en hacerlo y cuándo? Servillazón te contesto primero con el informe que me pasa relativo a la ordenación y eliminación de aparcamientos en la zona de Bajondillo con las tareas de pintura del plan de asfalto se informa que no se ha eliminado ninguna plaza de aparcamiento pues en dicha zona en la mayor parte de las calles no era compatible la circulación y el aparcamiento debido a que los anchos de calzada no cumplen para compatibilizar ambos usos tan solo se ha realizado una reposición de la pintura vía aérea existente notando de pasos de peatón inexistentes y necesarios para el tránsito peatonal eliminando de esta forma la posibilidad de aparcamiento indebido en la confluencia de las calles con lo que se facilita la circulación debido a que se dejan libres los rayos de giro para los vehículos y eliminando zonas residuales donde permitir el aparcamiento dificultaba la circulación en las que eran compatibles ambos usos se han mantenido los aparcamientos a excepción de los puntos antes mencionados eso es el informe que me dice el técnico así todo nosotros nos hemos pasado por allí y yo no he visto descontento de los vecinos ningún vecino ha plantado descontento aquí pero así todo si tú tienes vecinos o hay vecinos que tienen descontento que se pasen por aquí hablamos lo recibimos nos juntamos con el técnico que me ha hecho este informe y vemos la posibilidad de las soluciones que haya en todo lo que se pueda solucionar pero ya te he dicho que he pasado por allí y no he visto descontento ahora si tú tienes gente que habla contigo que tiene descontento venimos aquí hacemos una reunión con el técnico y vemos la posibilidad de que se solucione todos los problemas que haya si me permite es que no quiero abrir el debate esta pregunta vino el pleno pasado y ya le expliqué la necesidad de tener una ciudad sostenible y accesible accesible significa que las personas con movilidad reducida pueden andar por todas las calles del municipio y es cierto que esos pasos de cebra que están a las entradas y a la salida de las calles permiten que puedan circular por esa acera una persona con una sillita incluso una mujer con un carrito entendemos que tenemos que ir a mejor no podemos estar evitando que la gente pueda circular y que los coches no puedan girar porque no ya se lo expliqué el pleno pasado y además creo que es una reivindicación que usted mismo tiene sensibilidad con Abad de que se les deje la capacidad de que puedan pasar por pasos de cebra eliminar barreras arquitectónicas y que puedan transitar de una calle a otra sin problema entonces poner un paso de cebra que comunique una calle con la otra y donde además está el bajante para que puedan subir y bajar a la acera no entiendo qué aparcamiento hemos eliminado ahí así que ya lo hablamos el pleno pasado lo volvemos a traer a este pleno ya le han dado el informe pero como dice mi concejal si usted cree que hay vecinos que siguen estando descontentos en estas cosas a veces hay que hacer pedagogía que vengan eso lo explicamos tranquilamente y si hay que desplazarse allí nos desplazamos ¿vale? entiendo señor alcalde que le puedo contestar a lo que usted me ha dicho ¿no? bueno a ver en primer lugar usted no fue el que me contestó fue el señor Marín por lo tanto lo que usted ha dicho no es correcto en primer lugar en segundo lugar el Partido Popular y nosotros no estamos en contra de que se pongan y se adapten pasos de peatones por supuesto que no estamos a favor pero yo lo que pedimos y así nos han trasladado a los vecinos es que si es verdad que se han eliminado aparcamientos pero lo que pedimos es que se reúnan con ellos vosotros que sois los que habéis decidido gobernar y tenéis la responsabilidad de gobierno actualmente que nosotros y yo personalmente me ofrezco para acompañarles sin ningún problema y que los vecinos no están descontentos pues no es verdad porque están cogiendo están recogiendo firmas y se las van a trasladar en inmediato simplemente lo que pedíamos era eso que tengan un encuentro con los vecinos nada más muy bien siguiente pregunta pregunta número 19 del grupo municipal Partido Popular sobre Arqueta partida en Avenida del Cantábrico bueno pues como bien habla el ruego pues vecinos de la zona de Avenida del Cantábrico pues nos han se han puesto en contacto con nosotros para trasladarnos esta incidencia pues rogamos simplemente que como siempre hacemos que se pueda señalizar la bueno pues la situación de peligro y luego pues se pueda solucionar lo antes posible bueno pues visitando la zona es cierto a la altura número 32 y también hay otra rota a la altura del número 35 y ya estamos reparándola vale punto número 21 ruego del grupo municipal Partido Popular sobre felicitación pública e individual a bomberos operarios perdón 20 perdón 20 punto número 20 ruego del grupo municipal Partido Popular sobre falta de iluminación en calle Finoso disculpadme disculpad bien varios vecinos residentes de la zona de Finoso pues se han dirigido hacia nosotros bueno pues manifestándonos su preocupación ante la falta de iluminación las últimas semanas en su calle y por lo tanto pues simplemente hacemos llegar esa petición aquí al pleno a vosotros que tenéis la responsabilidad de gobierno y también saber un poco a qué se debe que esperemos que no haya sido otro robo de cableado que sufrimos en años anteriores bueno esto se debe de que en el año 2013 se colocaron las farolas pero no se pusieron los cables se debe a eso entonces hasta ahora no se han puesto ni nadie ha tenido esa prioridad entonces que no está electrificada la zona vamos entonces lo que estamos haciendo nosotros que ya disponemos el material necesario en los próximos días comenzar a electrificar la zona pues muchas gracias esta demanda ya venía de tiempo no es una demanda nueva venía de tiempo además estaban ustedes gobernando cuando pregunta orden perdón punto número 21 del grupo municipal partido popular sobre felicitación pública e individual a bomberos operarios de servicios operativos y policía local por la extinción de incendios en urbanización roca blanca en mayo de 2015 muchas gracias en el pasado mes de mayo de este año justo al inicio de la campaña electoral de las municipales más concretamente el primer domingo de campaña el 10 de mayo se originó un incendio en la zona del antiguo vertedero subiendo por el acceso de la urbanización rocas blancas tanto por el lugar donde se localizó el foco del incendio que se situaba en la superficie del antiguo vertedero taponando como por el fuerte viento y calor existente dicho día si no hubiera existido una respuesta inmediata y eficiente Benalmádena habría sufrido un incendio importante que hubiera provocado daños irreparables hemos de añadir como dato la presencia de varias comunidades de propietarios en las proximidades que hubieran necesitado una evacuación inmediata y la cercanía con la masa forestal de la sierra que arrasaría en nuestro pulmón verde del norte de la ciudad esa rápida respuesta se debe a la gran profesionalidad de todos los intervinientes en sofocar dicho incendio nos referimos a los bomberos que estaban de servicio a los operarios de guardia a los servicios operativos que facilitaron medios y cubas de agua agentes de la policía local que procedieron al corte de tráfico control del área afectada y accesos y al coordinador de emergencias que estuvo presente durante todo momento de todas esas actuaciones puedo dar fe al estar presente en todo momento en la escena del incendio y también pues lógicamente tenía conocimiento nuestra anterior alcaldesa Paloma García Galvez debido al cambio de gobierno y a la rapidez y eficacia de actuación la población de Benalmá no tuvo información alguna de este gran trabajo por parte de nuestros miembros de seguridad emergencias y apoyo con los que cuenta este ayuntamiento por lo tanto ruego que el equipo de gobierno se proceda a realizar una felicitación perdón pública e individual para los trabajadores municipales intervinientes en dicha actuación tanto de bomberos operarios de servicios operativos y también una felicitación pública colectiva para la policía local por la labor de apoyo a la extinción del incendio Muchas gracias señor Marín Sí pues señor Olea pues acepto el ruego y bueno usted tuvo un mes y medio para realizar esta felicitación porque fue el 10 de mayo esta corporación entre el 13 de junio pero bueno que no habrá ningún tipo de problema que tuvo usted tiempo para hacerla sobre todo porque me costa que tenía los medios suficientes para realizarlo sobre todo públicamente Bien si me permite señor alcalde un dato que no es correcto estábamos yo lo he dicho en el ruego en la exposición de motivos estábamos en plena campaña electoral por lo tanto nosotros estábamos en funciones pero para la nota de prensa disculpe para la nota de prensa no yo no estoy no estoy diciendo que se haga una nota de prensa se digo que se haga una cosa formal nosotros tuvimos la prudencia de dejar haber la decisión de las urnas de los ciudadanos de Benalmádena y así se ha trasladado pero simplemente eso sin ningún tipo de acritud y desde la colaboración máxima se acepta el ruego sin ningún tipo de problema y ya me hubiera gustado a mí al llegar al área pues haberme encontrado eso como un asunto pendiente y lo hubiera desarrollado muchas gracias señor Olea en funciones a partir de las elecciones hasta el cambio de gobierno no antes de las elecciones de todas formas no creo que un mérito en su expediente hubiera sido criticado por nadie aunque lo que no se puede hacer son inauguraciones eso lo entendemos porque además está explícito en la ley pero dar un mérito a un trabajador de todas formas como bien ha dicho el concejal lo podría haber propuesto en julio y si hubiera ya dado el mérito correspondiente es que nos vemos ahora en diciembre no sé por qué ha atrado tanto en decirlo pero no importa bueno vamos a aceptar el ruego y sí lo ha dicho es lo primero que he dicho muy bien lo primero he dicho pero sobran las coletillas que ya ya pero me lo ha puesto usted para rematar y bueno ustedes son los únicos que no hacen campaña electoral antes de la elección señor Olea estamos aclarándole igual que a usted le gusta aclarar y le dejo que aclare cuando creo cree usted que no ha quedado suficientemente claro yo también tengo que aclarar por qué se hacen las aclaraciones muy bien pregunta número 22 perdón punto número 22 del grupo municipal ciudadano sobre inclusión en el plan de asfaltado del tramo final de la calle Medina Zara en algunas calles en algunas calles del municipio el asfalto está en muy mal estado como por ejemplo el tramo final de la calle Medina Zara que va desde la rotonda en confluencia con la calle Moscatel hasta el final de dicha calle nos consta que algunos vecinos hace algún tiempo lo notificaron en el ayuntamiento la pregunta es ¿se podrá incluir dicho tramo en el próximo plan de asfaltado como se está haciendo con otras calles? señor Villazón tenemos que sin problema si no se ha incluido el anterior equipo de gobierno lo ha incluido en este plan nosotros lo incluiremos en el siguiente plan de asfaltado que se haga vale gracias punto número 23 del grupo municipal ciudadano sobre mejora de limpieza y vigilancia policial en calle Medina Zara la siguiente pregunta está relacionada con el parque Andrade dicho parque está falto de limpieza y de iluminación lo cual de noche resulta muy inseguro algunos solares como los que están al final de la calle Medina Zara están llenos de desperdicios incluso algunos sectores se están convirtiendo convirtiendo en un punto conflictivo la pregunta es si se va a proceder a la limpieza y al mejoramiento de la iluminación de toda la zona y si se puede mejorar la vigilancia policial en dicho parque señor Rodríguez por favor en el tema de la limpieza ya hemos girado hemos mandado recientemente un grupo para que hagan un plan de choque porque es verdad que hacía falta referente al tema de la falta de iluminación es cierto que hay varios focos y se están arreglando y referente a dos parcelas una es municipal y otra es privada y la municipal la estamos desbruzando y vamos a intentar vallarla y a la privada vamos a requerir a la propiedad de su limpieza y vallado les informo pues que desde hace aproximadamente mes y medio dos meses hay requerimientos vecinales de grupos de jóvenes que se concentran en los bancos de allí del parque Andrade y bueno la policía ha estado haciendo un seguimiento bastante amplio de esta situación y les puedo informar que a día de hoy pues lo que se están concentrando son jóvenes que en ningún momento se ha observado que estén realizando ningún tipo de acción delictiva ni nada pero si bien se les ha invitado y se les ha convidado a que abandonen el sitio por las molestias a los vecinos Gracias Muchas gracias Pregunta 23 sé que ya ha sido la 23 pero hay otra pregunta 23 en el orden del día punto 23 Pregunta del Grupo Municipal Ciudadanos sobre construcción de la Comisaría de Policía Nacional Sí A ver Sabemos que el Ayuntamiento de Benalmádena ha cedido los terrenos del sector de la Comba sobre la avenida Constitución para la construcción de una nueva comisaría La pregunta va para el Gobierno bipartito concretamente para la señora Cifrián Los vecinos quieren saber cuándo se va a construir la comisaría de Policía Nacional Señor Jiménez no se pueden realizar preguntas entre miembros de la oposición Ah, perdón es que tengo confundido Tendría que usted preguntar al equipo de Gobierno Pensaba que ya era del Gobierno porque como estaba respondiendo a todas las preguntas y dando sus consejos pues a lo mejor me he confundido ¿Vale? Vamos a Perdón Se acepta la disculpa Vamos a mantener el orden Venga La pregunta la hace La pregunta ha sido perdón La comisaría La comisaría ¿No? Señor Marín Por favor Bueno Respondo Pues que como sabe de todo el mundo recientemente pues se mantuvo un contacto con la Secretaría de Estado y se puso a disposición pues el solar del cortejo de la comisaría Estamos a la espera de que el Gobierno de la Nación pues nos conteste a este ofrecimiento Gracias Muy bien Punto número 24 del Grupo Municipal Ciudadanos sobre requisitos del Plan de Empleo 2016 Convocatoria de Jóvenes Buenos días Vamos a ver En vista del Plan de Empleo previsto por la Junta de Andalucía que se preveía para este año pero no ha podido ser supongo que se preverá para 2016 ha incluido una propuesta sobre la convocatoria de jóvenes inscritos en el Registro de Garantía Juvenil para acceder al programa de empleo uno de ellos Hemos recibido muchas preguntas respecto a los vecinos que cómo podrían recibir la información respecto a los requisitos exigidos a los jóvenes del municipio para ser partícipes de dicha convocatoria y aunque no esté aquí incluido también me gustaría preguntar al responsable de esto dónde se ha publicado qué acceso tiene y que recordemos que hay gente que no tiene hoy en día por desgracia acceso a internet entonces también que tengan en cuenta todo lo que es publicación intentar hacerlo también un poquito en papel de cosas tan relevantes Gracias Muchas gracias señor Olmedo Señor Villazón La Garantía Juvenil es una iniciativa de la Unión Europea que tiene como objetivo ofrecer a los jóvenes entre 16 y 29 años que no cursen estudios ni tengan empleo la posibilidad de acceder a una oferta de trabajo un periodo de prácticas una formación de aprendiz en una empresa o un curso de formación Para facilitar el acceso de los jóvenes a este recurso el Ministerio de Empleo y Seguridad Social estableció un convenio de colaboración con el INJUVE para que aquellos centros de formación juvenil que lo solicitasen pudiesen prestar el servicio para registrar a los jóvenes en su entorno En este sentido la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Benalmádena fue uno de los seis municipios de la provincia de Málaga que se atidió a este convenio y que desde el 1 de septiembre del 2015 vienen prestando el servicio de registro en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil Desde la puesta en marcha de este registro han sido varias las acciones de difusión que se han hecho Desde el área este de juventud me dicen que las noticias se puso las noticias al menos una vez al mes en el noticiero inserciones publicitarias más de dos al mes animando la inscripción en la página web del Ayuntamiento al menos en dos ocasiones en el FEBU de Benalforma se publicaba la noticia y la página donde inscribirse y las fechas de las sesiones informativas así como que podían informarse en Benalforma al menos dos veces en semana sesiones informativas generales con grupos de 20 a 40 personas se realizaron cuatro sesiones apoyo a la inscripción en las atenciones individualizadas de las orientadoras consiguiendo un total de 131 jóvenes hasta el 28 de julio del 2015 posteriormente se modificó la edad y se volvió a dar publicidad en todos los medios mencionados esto es lo que se dice que se ha publicado también hombre si desde vosotros o tú personalmente veis que hay algún medio de comunicación que no se está empleando o algún canal que se pudiera emplear y no se ha empleado no tenemos ningún inconveniente que se nos facilite y usarlo aquí la idea es que la juventud se entere lo mayor posible de lo que debe hacer no se trata de ocultarles nada pues lo haremos porque si tenemos quejar respecto a eso y tenemos varias ideas para que haya una mayor difusión muchas gracias señor Olmedo punto número 25 del grupo municipal ciudadano sobre creación de zonas de aparcamiento sí vecinos y comerciantes de Benormadena nos hicieron llegar la necesidad de impulsar creación la creación de zonas de aparcamiento así como ciertos beneficios para aquellos que ejercen su actividad económica diaria en el rayo de la miel la pregunta es ¿se podría establecer ciertas tarjetas bonos o tarifas diferenciadas en base a unos requisitos previamente establecidos para dar respuesta a esta creciente demanda de aparcamientos? señor Marín pues se van a realizar los trámites para hacer lo que usted nos está comentando y se tiene totalmente en cuenta ese ruego vamos a intentarlo gracias punto número 26 ruego del grupo municipal ciudadano sobre ampliación del presupuesto destinado a bono de transporte universitario sí con el fin de que se puedan beneficiar más familias del bono de transporte para estudiantes universitarios rogamos que a partir del próximo periodo se amplíe el presupuesto destinado a dicho concepto y pedimos que se eleve el importe máximo del patrimonio de las familias al menos a 350.000 euros habida cuenta que a día de hoy aún existe una sobrevaloración de los bienes inmuebles que afectan negativamente a las familias de recursos limitados que requieren de la ayuda para el transporte de los estudiantes muchas gracias Oscar la verdad es que yo también estoy totalmente de acuerdo con esta petición que el grupo de ciudadanos hace y de las tres de las tres condiciones que se le pedía a los estudiantes para el bono del transporte universitario hemos conseguido modificar las dos primeras la primera era hemos reducido solo a dos años el tiempo para estar empadronados y también conseguimos subir un poquito el tema del IPREN de manera que pudieran también acceder más personas a conseguir esta subvención del transporte universitario solicitamos también aumentar esa parte del valor catastral de las propiedades a 300.000 euros pero bueno no se ha podido conseguir en este año pero sí que tenemos el compromiso de que para el próximo curso lo vamos a seguir intentando y esperamos que con la al alcanzar el tema de la estabilidad presupuestaria también sea más fácil poder ampliar esa horquilla a más solicitantes por lo tanto acepto el ruego y lo hago completamente también mío Gracias Gracias señora Galán Punto número 27 del Grupo Municipal Ciudadanos sobre construcción de pasos elevados en calle Medina Zahara y calle Moscatel Bueno yo antes de hacer esta pregunta quería aclarar que a todos los vecinos que se nos acercan para contar o preguntarnos siempre le invitamos y le informamos de cuáles son los trámites jurídicos y los trámites para que puedan hacerles llegar a ustedes sus propias peticiones pero aún así bueno nos vemos obligados a decirlo en pleno y luego ellos lo recogerán los vecinos de calle Medina Zahara nos trasladan en ruego para que se construya un paso elevado de cebra frente a la salida del Instituto Poetas Andaluces al igual que en esta calle Moscatel frente a la salida del Colegio de la Leala ya que los badenes instalados han perdido altura y los coches pasan a gran velocidad y es una zona bastante crítica Muchas gracias señor Olmedo señor Marín le indico que los pasos elevados están ahora mismo en todo el municipio en fase de estudio pues porque hemos recibido multitud de denuncias y algunas incluso pues con visos de prosperar y se están estudiando todos los pasos elevados que hay en el municipio no obstante le comento que se va a tener en cuenta este ruego y que para los próximos presupuestos vamos a tenerlo en cuenta para poder acometer esta medida si es posible con el informe técnico pertinente de acuerdo tú vendo gracias más que los ruegos las denuncias que hacen los vecinos con eso me quedo contenta vamos a ver 28 punto 28 ruego el grupo municipal ciudadano sobre información de empresas locales para contratación de jóvenes recién titulados bueno con el fin de favorecer impulsar el empleo juvenil y convertir la precariedad de los contratos laborales y en virtud de favorecer no sólo el empleo juvenil sino la formación integral de nuestros graduados rogamos se nos facilite la información que se disponga acerca de las empresas locales con la finalidad de establecer convenios que promuevan una coordinación de esta entidad municipal con empresarios para impulsar la contratación de jóvenes recién titulados a través de contactos de formación en Benalmádena asimismo rogamos que se inste a la asociación de comerciantes y empresarios de Benalmádena para que traslade a sus asociados la necesidad que tienen muchísimos estudiantes universitarios residentes en Benalmádena y a punto de graduarse quienes necesitan para ello llevar a cabo prácticas de empresas para poder cumplimentar créditos necesarios para terminar sus carreras y que mejor que hacerlo en empresas locales autorizadas sabemos que para ello es necesario que las empresas firmen acuerdos de colaboración con la universidad de Málaga para que cuenten con dicha posibilidad es por ello que entendemos que desde este ayuntamiento de Benalmádena se debe fomentar impulsar y facilitar este tipo de contrataciones quería antes de la respuesta mencionar hay un convenio que nos habéis facilitado a ciudadanos de cooperación educativa entre la universidad de Málaga y el ayuntamiento de Benalmádena firmado el 11 de octubre por el que era entonces el concejal de personal señor Serrano donde la verdad que quedan bastante claras y bastante bien expuestas las condiciones en las que el ayuntamiento hace una cooperación directamente con la universidad abogando por este tipo de contrataciones bueno pudimos acceder a que en octubre hubo un crédito que se hizo una partida de 10.000 euros dentro del presupuesto no hemos tenido todavía la información de si realmente se llevaron a cabo o no estas contrataciones entonces pedimos dos cosas una que sea el propio ayuntamiento el que haga una pequeña partida que ya lo pedimos anteriormente en el presupuesto para tener estas estas prácticas extracurriculares en cuenta y teniendo en cuenta los pagos de los seguros sociales que la ley orgánico modificó y ahora se han de hacer y que si lo tienen en cuenta realmente se toma el ruego y hacen una partida que se destine a tal fin y esa partida no se ha destinado a otra cosa gracias le va a responder el señor Villazón bueno vamos a ver respecto a lo que me dices de los 10.000 euros creo que fue sobre el año 2013 creo que se consignó y creo que no se usó que no se gastaron no sé si se gastaron otra cosa nosotros en el presupuesto de este año si tenemos incluidos 21.600 euros para para que viene a ser unos 5 posibles 5 becarios que cobrarían unos 360 euros más el gasto de la seguridad social que tiene que hacer el ayuntamiento para las prácticas extracurriculares es decir hombre lo que está claro que si nosotros lo consignamos tente la seguridad que se va a usar o se va a emplear en 5 becarios respecto a lo que has dicho antes de lo que serían las prácticas curriculares entendemos que hay que llegar a un acuerdo con la asociación de comerciantes y empresarios que son los que nos pueden facilitar todas las empresas que pueda haber y que tengan interés en eso porque hombre entendemos que nuestros universitarios para el tema de los créditos tienen que estar en contacto y tienen que tener la posibilidad de hacer sus prácticas en las escuelas de aquí en las empresas de aquí perdón y también cuando se llegue a ese acuerdo también ahí se podría incluir que también puedan hacer extracurriculares en las propias empresas a lo mejor tendría que practicarse o tendría que buscarse la manera que el ayuntamiento monificase de alguna manera a esas empresas para que el coste que les supone a ellos en una práctica extracurricular fuera compensado entre ellos y el ayuntamiento que no fuera solo la empresa por eso te digo que lo que creo que es importante es tener una reunión con la asociación de comerciantes y empresarios para intentar llegar a esas soluciones Muchas gracias y espero que así sea gracias Muchas gracias señor Olmedo señor Villazón Punto número 29 ruego del grupo municipal vecinos por Benalmádena sobre creación de línea telefónica gratuita y municipal Gracias señor alcalde Ante las continuas demandas y cajas que nos llegan por parte de todos nuestros vecinos y siempre hemos estado ahí y seguiremos estando sobre todo en aquellos avisos los cuales tienen que ser solucionados de manera inmediata ruego sea estudiado por este equipo de gobierno de crear una línea de telefónica gratuita donde cualquier vecino pueda avisar tras la edad de incidencia etcétera en caso como pueden ser la solicitud de recogida de muebles aviso de contenedores llenos desbordados o con desperfectos incidencia en alumbrado o semáforo como hemos estado hablando anteriormente desperfectos en mobiliario urbano desperfectos en calzada y acera etcétera y así de esta manera poder ayudar a colaborar entre todos a conseguir un mayor civismo en nuestra población por todo aquello que no es común y que nos rodea que debe ser preocupación para todos nosotros Gracias Señora Galán por favor Bueno la verdad es que el tema de no poner una línea gratuita es porque consideramos además que toda la población que tiene un teléfono los teléfonos fijos ya gratuitos los planes que todos llegamos a tener no hay ni siquiera una sola pregunta que nos haya llegado a través del buzón de la ciudadanía que haya pedido esa reclamación por lo tanto no debe de ser una de las que más le preocupan porque ya le digo que al ser un número fijo el que hay puede acceder cualquiera pero además que hay otros medios con los cuales poder plantear cualquier demanda de hecho le puedo hacer un relato de desde el mes de julio se han recibido un total de 503 peticiones vecinales más de 180 han sido a través del buzón de la ciudadanía 150 a través del registro de entrada del ayuntamiento de la casa de la cultura y 160 a través de llamadas telefónicas además de como todos sabéis los que no me sale la palabra los correos perdón los correos que tenemos para que la gente pueda acceder al buzón de la ciudadanía o a cualquiera de las áreas más luego todas las peticiones que como sabéis de manera directa se nos vienen planteando más los buzones físicos que están establecidos en los edificios municipales con lo cual yo creo que más la página web del ayuntamiento que recoge también a través del buzón de la ciudadanía cualquier pregunta que cualquier ciudadano o cualquier sugerencia que cualquier ciudadano nos quiera hacer por lo tanto consideramos que en ese aspecto está muy cubierto todo lo que es que la ciudadanía pueda acceder a plantearnos una queja o una reclamación de todas maneras si consideramos que es por centralizar todos los servicios en un mismo número de teléfonos es por otra cosa muchas gracias el tema de un teléfono 900 o 800 línea gratuita el problema es el coste que supone entonces centralizar existe un teléfono una centralita en el ayuntamiento de la almádena incluso a través del 092 que es la policía local un teléfono además que es fácil comentar si hay alguna arqueta que está en mal estado o alguna tubería que está vertiendo agua o algún problema de seguridad se puede hacer a través del 092 y a través de los medios que ha dicho la concejala punto número 30 pregunta y ruego del grupo municipal vecinos por Benalmádena sobre la escuela de hostelería La Fonda hay que decir que tenemos la gran suerte de tener nuestro municipio la escuela de hostelería La Fonda de la cual han salido algunos de los mejores restauradores de España y de la cual nos sentimos orgullosos porque hace que Benalmádena sea nombrada y reconocida en todas las partes del mundo en todo momento hemos estado seguimos apoyando y seguiremos apoyando a esta escuela sus alumnos sus profesores y sus trabajadores para que este proyecto siga adelante pese a todas las adversidades que estaba encontrando la Junta de Andalucía sabemos que según el decreto de creación del consorcio la Junta de Andalucía hacía frente al 70% y el Ayuntamiento de Benalmádena al 30% restante pero a la fecha actual ni tenemos conocimiento de haberse efectuado la liquidación por parte del consorcio ni tenemos conocimiento de la constitución de una nueva adquisición de la plantilla al SAE ni tenemos conocimiento de la creación de un ente que esté participado por el Ayuntamiento ni en su porcentaje a sabienda que este Ayuntamiento el pasado día 4 de diciembre del presente realizó un pago de 32.000 euros para dos meses de nómina de 10 trabajadores pregunto ¿en qué punto se encuentra la negociación con la Junta de Andalucía respecto a la Escuela de Austería La Fonda? ¿qué avances se han realizado desde el mes de junio del presente? ¿existe fecha concreta por parte de la Junta para dar solución y una solución definitiva a esta escuela de hostelería? ¿existe informe por parte del Departamento de Intervención de este Ayuntamiento donde apruebe que dicho pago se pueda realizar y su conformidad? ¿sobre qué cantidad estima el equipo de Gobierno que corresponde a esos 32.000 euros? ¿ese 30% que supuestamente se debe de aportar estando ya aportando las instalaciones a esa escuela de hostelería y no teniendo a parte constancia de que el consorcio haya liquidado sus cuentas ni haya constituido un nuevo ente para que delimite el porcentaje ni la participación del Ayuntamiento? Y por último ¿quién garantiza que la transferencia realizada sea para cubrir el pago de dos meses de diez trabajadores de esas nóminas? ¿nos puede justificar que las mismas han sido abonadas a sus trabajadores tras las correspondientes transferencias correspondientes de dinero por parte de este Ayuntamiento? Por todo ello también ruego a su vez que por parte de este equipo de Gobierno se nos mantenga informado en todo momento sobre los pasos que se están dando para poder así solventar el futuro y desarrollo de la misma al igual que se nos documente sobre las cuentas que tiene que liquidar con el consorcio y sobre las que va a participar el Ayuntamiento si va a participar con el SAE también que no lo sabemos muchas gracias Voy a responder yo señor Lara vamos a ver como usted sabrá el consorcio de la fonda está en proceso de liquidación así lleva ya un año y medio y parece ser que los liquidadores no dan con la tecla para que la intervención de la Junta de Andalucía asuma esa liquidación es más tuvimos un consejo rector el pasado lunes donde volvimos a dar un impulso a ratificarnos en los acuerdos de disolución que es lo que necesita la intervención de la Junta de Andalucía para poder hacer frente a esos pagos o para autorizar esos pagos y para asumir esos activos y esos pasivos y disolver de una vez por todas el consorcio y de hecho estas navidades nos quedamos aquí no vamos a ningún sitio porque posiblemente el día 30 de diciembre así se lo he dicho a los concejales que están allí tenemos que hacer un consejo extraordinario para definitivamente proceder a esa liquidación mientras tanto ¿qué ocurre? mientras tanto en la intervención de la Junta o en pues no dan con el marco legal para poder hacer esa liquidación de pasivos y activos eso no implica que el Ayuntamiento de Benalmádena no tenga obligaciones nosotros las tenemos y además tenemos que mostrar nuestro apoyo a los trabajadores de la fonda y a que esa actividad continúe en Benalmádena que no se la lleven a Torremolino a Fungirola a Málaga a ningún otro sitio de Benalmádena y creo que era importante la voluntad de este Gobierno y de este Ayuntamiento que debe al consorcio creo que es casi un millón y medio de euros desde su inicio hasta ahora porque jamás había aportado nada pero es que tampoco en el Estatuto queda explícitamente claro que la aportación del edificio era suficiente o sea hay que hacer una valoración de lo que supone la aportación del edificio a ese consorcio y a partir de ahí habrá que liquidar si tenemos o no tenemos que pagar algo más pero dicho esto estamos también en un consorcio que tiene pérdidas y las pérdidas se asumen entre los dos socios nosotros teníamos que asumir en un presupuesto de liquidación de los últimos seis meses unos 92.000 euros y de ahí hemos pagado 32.000 euros a los trabajadores para continuar con la actividad que es lo que a nosotros nos prima como Ayuntamiento por los alumnos y por los trabajadores y si han cobrado o no pregúntale a los trabajadores pregúntale si han cobrado vamos han cobrado se lo digo ya pero vamos si se acerca por allí que lo van a agradecer que alguien pase por allí de vez en cuando y pregunte por ello han cobrado se pueden acercar todos que efectivamente han cobrado pero es más los informes que tengo de la intervención y de patrimonio municipal son favorables y positivos con lo cual no tengo excusa para negarme al pago que hemos hecho un esfuerzo presupuestario por supuesto un esfuerzo presupuestario importante a final de año con un presupuesto pues prácticamente agotado pero que entiendo que los trabajadores son daños colaterales y víctimas de esta situación también lo entiendo y que por tal motivo tenemos que sacar pecho y arreglar esta situación por parte nuestra no le quepa la menor duda que ese dinero nos hemos encargado de que llegue directamente a los trabajadores y gracias a ello van a tener un buen regalo de Navidad bueno efectivamente les pertenece totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo les pertenece les pertenece pero vamos a esperar a que entre en el SAE no nosotros teníamos que haberlo hecho pero les pertenece ahora y les pertenecía a la anterior corporación en la anterior legislatura sí, sí eso es así así que señor Lara quiero matizar una cosita es decir que yo nunca ni estoy en contra de nada de nada yo lo único que estoy diciendo que las cosas se hagan en condiciones siempre he defendido en todo momento en estos cuatro años anteriores hasta al día de hoy y seguiremos defendiendo a esos trabajadores esa escuela de hostelería porque no se va a añadir una madera nunca lo he desmentido pero lo que sí quiero que las cosas se hagan en condiciones que sepamos sobre esa liquidación del consorcio y sobre todo que no se paguen unas cosas las cuales no sabemos si nos corresponde en mayor o menor medida las cosas hay que asumirlas pero yo creo que con una orden y un rigor gracias señor Alcalde ¿duda usted de ello? le digo que hemos que se ha ordenado el pago en base a unos informes que son favorables o sea cumplimos todos los requisitos no soy tan osado como para atreverme a hacer algo con los informes en contra no me considero entonces bueno pues ¿y por qué lo hemos hecho? porque también era potestad política ¿no? el decir bueno tengo el informe favorable lo hago o no lo hago ¿por qué lo hemos hecho? vuelvo a insistir porque consideramos que la escuela tiene que seguir funcionando y como espero que en los próximos meses en las próximas meses no en las próximas semanas espero que antes de final de año o en las primeras semanas de enero se integren los trabajadores al SAE y pueda continuar la actividad con toda normalidad desde ahora hasta ese momento quiero mantenerla abierta y en la medida de nuestras posibilidades es lo que está apuestando este gobierno ¿vale? gracias por favor si puede ser señor alcalde una copia del informe de intervención se lo rogaría sí claro lo solicito por registro de entrada gracias no yo se la facilito acérquese usted a alcaldía si quiere mañana y tendremos la copia para allí vamos a ver punto número 31 ruego del grupo municipal vecinos por Benalmádena sobre necesidades del IES Benalmádena tras habernos reunido con representantes del IES Benalmádena y comprobar el esfuerzo ante la falta de medios que tienen que tanto profesores como alumnos están haciendo tanto para impartir clases como para recibirlas acordes con las establecidas en el sistema público de educación andaluz que inclusive nosotros y tengo que resaltar en esa reunión estuvimos un tiempo de pie porque no tenían ni sillas para recibirnos siendo al igual también conocedores que tanto el director del centro como la presidenta del AMPA en sendos escritos han solicitado a la Junta de Andalucía que tienen las competencias en materia educativa que se cubran determinadas necesidades inminentes y que son de primer orden y como preocupación que debe tener este ayuntamiento para reivindicar todo aquello necesario para que nuestros jóvenes que serán nuestro futuro reciban una educación con unos mínimos de calidad ruego que este ayuntamiento inste a la Junta de Andalucía a que cubra las necesidades que tiene este centro en materia de mobiliario para así poder funcionar con normalidad también aparte que este equipo de gobierno se ofrezca y se le ofrezca un mayor apoyo no estoy diciendo que no se le esté ofreciendo apoyo sino que se le ofrezca un mayor apoyo a este centro para así reivindicar conjuntamente con ellos a la Junta de Andalucía las necesidades que posee y poder dar solidez y presión a todas sus demandas tan necesarias como para partir la educación y que esa educación sea de calidad gracias señora Galán bien efectivamente se le está se le ha impartido ya ayuda a la que el director nos solicitó en este caso que fue que le trasladásemos material mobiliario de otro centro a su propio centro mientras le llegaba el mobiliario que le tiene que mandar el ICE y eso es lo que el director del instituto nos solicitó y eso es lo que nosotros le hemos ayudado yo me alegro mucho de que la AMPA haya tenido en usted la buena voluntad de trasladarle ese problema y por lo tanto yo también acepto el ruego y asumir instar al ICE para que acelere ese mobiliario necesario para el instituto que pueden contar conmigo en ese sentido también si lo necesitan gracias punto número 32 ruego del grupo municipal vecinos sobre ubicación de contenedores en la avenida de los botijos en Belomadena pueblo vecino de la zona de avenida de los botijos en Belomadena pueblo nos traslada que desde hace unos días los contenedores de basura de dicha avenida han sido reubicados desde su ubicación originaria desde hace ya muchos años junto a la entrada de la comunidad proletaria tío Charles Vilas a zona destinada a plazas de aparcamientos públicos tan demandadas en todo el municipio y en particular en esta zona son en concreto cuatro las plazas de aparcamiento que se han ocupado tras dicho cambio es por ello por lo que a petición de dicho vecino ruego que se estudie una ubicación para colocar estos tres contenedores de basura donde se contemple el volverlos a ubicar dentro del acelerado público para así no ocupar las tan necesitadas plazas de aparcamiento y segundo también que por favor se estudie la posibilidad por parte de este equipo de gobierno de instalar una isla ecológica en la zona de la avenida de los botijos esta mañana tengo que decir que he pasado por la zona y sí que ha intentado reubicar los contenedores le ha intentado poner todo más conjunto pero siguen ocupando plazas de aparcamiento gracias señor Marín pues señor Lara pues como usted mismo ha podido comprobar esto se está moviendo porque todo partió de que la policía local pues nos comentó de que era necesario que por problemas de visibilidad había que moverlo porque había peligro para los vehículos viandantes y se están poniendo y moviendo a un sitio donde todo el mundo esté más o menos contento con la ubicación los técnicos así se les transmitió hace ya pues un mes y pico un mes y pico y bueno sabía yo ya de su obra de que esta mañana tenían también prevista ir a otra otra visita y no sé todavía dónde han quedado exactamente porque lo iban a mirar en cuanto al segundo ruego pues comentarle de que lo voy a trasladar al técnico pertinente para que haga el estudio y si es posible hacerlo y a ver lo que dice el estudio ¿de acuerdo? punto 33 preguntas y ruegos del grupo municipal vecinos por Benalmádena sobre funcionamiento de los semáforos en avenida Antonio Machado y avenida de las Palmeras bueno esto es un ruego ya anteriormente contestado lo que sí que tengo que resaltar que yo políticamente aquí no vendo nada ni me presento ninguna elección ni por partido ni por nada entonces yo estoy defendiendo los intereses de los vecinos Benalmádena gracias señor Lara me comentan que ya algunos han sido han sido arreglados y solucionados punto 34 ruego del grupo municipal vecinos por Benalmádena sobre solicitud presencia en la mesa de comercio bueno siendo escrito tanto el de la mesa de comercio como el posterior el que viene posteriormente lo hemos solicitado a través de registro de entrada no era una un ruego para que viniera aquí a la sesión plenaria pero no obstante como ha venido aquí la sesión plenaria os lo traslado diciendo que eso que todos los grupos aquí presentes exceptuando vecinos por Benalmádena tiene representación en la mesa de comercio por lo tanto rogamos rogamos que tengamos representación en dicha mesa de comercio gracias señora Sherman sí hola quería decirte que no todos los grupos políticos tienen representación en esta mesa de comercio que nosotros hemos hemos instaurado estamos lógicamente la delegación de comercio y otros representantes del consistorio que han tenido que han tenido que ver con la vida comercial en el municipio la intención con la mesa de comercio igual que con otras mesas de trabajo es atender a las solicitudes del tejido comercial de Benalmádena y hacerlo práctico y que vayan saliendo las cuestiones vayan saliendo con rapidez y con agilidad no queremos politizarlo en ninguna manera en cualquier caso llevaremos la solicitud a la mesa porque principalmente son los comerciantes y los representantes de la sociedad civil los que tendrán que decidir qué capacidad de maniobra quieren darle a esa mesa de comercio una saluda es decir yo lo politizaría en cierta medida si no llevase todos los miembros o por lo menos un miembro representante de cada grupo político yo lo politizaría en esa manera entonces yo creo conveniente para que haya un mayor debate yo creo que nosotros también somos representantes de un número de votantes creo que sería interesante el coger y aportar nuestros conocimientos y sobre todo lo que nos traslada esos empresarios y esas personas que están detrás de nosotros creo que sería interesante entonces si ustedes no lo ven conveniente lo respeto pero no lo comparto gracias discúlpame te vuelvo a insistir no todos los partidos políticos están presentes en la mesa del comercio bueno punto número 35 ruedo del grupo municipal vecinos por Belalmádena sobre solicitud presencia en la mesa de turismo es para dar lo mismo es decir en idénticas condiciones ya la señora Encarnación Cortés le ha contestado a la señora Concha Cifira y bueno en este sentido nosotros también solicitamos tener presencia en esa mesa de turismo si ustedes ven conveniente lo hacen y si no ven conveniente o tienen sus motivos por qué no hacerlo pues también lo hacen entonces yo lo que sí que le quería trasladar es que si yo estuviera en vuestro lugar yo sí que contaría con cada uno de los representantes políticos de este ayuntamiento gracias sí permíteme tan solo que te que haga una pequeña vale un pequeño inciso en tu exposición vale comentas precisamente que que en la mesa del turismo están todos los están representados todos los grupos municipales a excepción de los dos grupos de la oposición eso no es así tú estuviste en el pleno de noviembre también donde di todas las explicaciones vale y no solamente bueno dos grupos de la oposición vamos a contar juntos la mesa del turismo no está vecinos por Benalmádena partido popular Costa del Sol si puede y Ciudadanos que no son dos grupos son cuatro en más en más no está voy termino no está ni los compañeros del equipo de gobierno de Izquierda Unida o sea la cuestión es que no queremos que sea una mesa política que ya lo expliqué en el pleno de de noviembre vale simplemente por eso si quieres si te parece bien te paso el mismo escrito un poco con el funcionamiento de la mesa del turismo el mismo que le voy a pasar a Concha vale no obstante todo este tipo de mesas son operativas no son mesas políticas que se han abierto con este gobierno que anteriormente nos hacían si ustedes quieren que le hagamos llegar las hastas y los órdenes del día pero señora por favor señora Galvez es que lleva todo el pleno diciendo que no se está dejando participar el resto de fuerzas políticas solo tiene que mirar su gestión la que hizo en la última legislatura usted no habría aquí la participación a nadie y ahora que hemos abierto participación a hoteleros a empresarios a comerciantes a asociaciones a colectivos parece que les quema que ustedes no puedan estar ahí y saber entonces lo que quiero decir que estas son mesas operativas de trabajo que yo no tengo ningún inconveniente y no creo que lo haya por parte de las concejalas en que cuando se celebra una mesa y haya un acta de esa celebración que se le envíen para que ustedes sepan los temas que están tratando es más cuando se vaya a proponer un orden del día que se le pida participación a todas las fuerzas representadas en este pleno por si cree que pueden aportar algo a esas mesas pero entiendo que una mesa operativa de trabajo con gente especializada en cada materia no sirve de nada que hayamos siete fuerzas políticas es que al final quien se va a salir de esas mesas van a ser las personas interesadas en que salga adelante los empresarios del sector hotelero los empresarios del comercio los empresarios de la sanidad ¿por qué? porque vamos a tener siete voces cada una de nuestras madres de nuestros padres con distintas ideologías políticas y yo creo que eso no es práctico yo creo que es mucho más práctico que ustedes estudien esas actas que aporten y que se le envíe ese trabajo a las personas que consideran y a partir de ahí y oye y es un criterio que ha decidido este gobierno pero es que anteriormente ni siquiera había criterio que es lo más entonces me llama la atención que se eche las manos a la cabeza y ya vamos a continuar con el pleno porque si no nos extendemos y creo que es interesante continuar así que el punto número 36 ruego del grupo municipal al partido popular sobre señalización de la ruta de senderismo luego interviene usted señora Galvez en el turno de ruegos y de ruegos y preguntas bueno buenos días y sirva este ruego como bueno pues para mejorar y como información de nuestras zonas y como todos conocemos que Benarmadena goza de gran potencial turístico y entre ellos el atractivo de los senderos pues para mejorar la imagen nada más trasladarle ya como hizo en plenos anteriores mi compañero Enrique Moya pues ciertas deficiencias que presentan los senderos y también para ayudar a todos los usuarios de los mismos pues a la hora de ubicación o a la hora de tener una información de utilizar una u otra ruta todo el que sube por allí o si mandan algún técnico o alguien podrán comprobar como hay señalización y ahora no me refiero a las señalizaciones de mapas impresos que hay sino las de madera hay unas señalizaciones de madera que indican las distintas rutas que en algunas en algunas de ellas prácticamente han desaparecido quedando solamente los soportes y en otras pues las ubicaciones no están bien señaladas le podría hablar pues de la entrada de la zona 1 de la ruta 1 de la 2 de la 5 de la 5 con la 6 y simple y únicamente pues para que tengan información de esto y lo mejoren lo antes posible puesto que los mismos carpinteros del ayuntamiento lo pueden hacer porque ya les digo que son la señalización está hecha con tabla ya aprovechando también este ruego le informo que tanto la entrada de la 1 como la de la 2 incluso la de la 6 que podrán comprobar la misma entrada tiene allí pues alguien ha vaciado escombro y la imagen que da pues no es la más apropiada en la de la 2 han tirado puertas de madera y allí algunos colchones incluso hay tubos de plástico pues para que manden a quien tenga que corresponda y limpien aquella zona No, por supuesto que te acepto el ruego y lo intentaremos hacer lo antes posible ¿vale? Punto número 37 pregunta del grupo municipal Partido Popular sobre acuerdo con UNESPA Bueno, simple y únicamente pues que nos informe el concejal correspondiente si ya el ayuntamiento ha percibido con motivo de este acuerdo ha percibido alguna cantidad de dinero puesto que en el parque de bomberos hay una deficiencia importante de material incluso en no solo del material del día a día sino también de las autobombas que se ha dado el caso incluso de alguna salida de emergencias que con el camión que han tenido que salir pues no mandaba la fuerza suficiente por la distancia en la que estaba la incidencia con la de la posición de los bomberos para que nos informe si el ayuntamiento ha recibido algún dinero y en el caso en que lo haya recibido pues que gestiones se están haciendo pues para adquirir material para los bomberos Bueno, pues le informo a su pregunta que era si ha recibido el ayuntamiento alguna cantidad de dinero por este acuerdo y le informo que en el año 2014 se recibieron 231.364 euros con seis céntimos y este año se han recibido 246.532,99 hemos empezado hemos iniciado los procedimientos para invertir este dinero de hecho una de las bombas que estaba rota la propia bomba pues se ha hecho un concurso y se ha procedido para su adquisición y demás que en el perfil del contratante lo pueden ver sobre el resto de material como usted bien sabe solamente puede ser material inversión inmaterial no para la reposición y demás y en eso es lo que estamos ¿de acuerdo? Muchas gracias Punto número 38 pregunta del Grupo Municipal Partido Popular sobre reuniones con el Consorcio Provincial de Bomberos Bueno, pues trasladar inquietudes que nos trasladan los mismos trabajadores y además pues conociendo que se han mantenido relaciones por parte de miembros del Consorcio de Bomberos de Provincial con miembros de la Corporación pues para que nos informen ustedes las conversaciones lo que pueda las conversaciones que han mantenido la línea que va a mantener la Corporación y bueno toda la información que nos puedan facilitar Bueno, a mí también me habían llegado algunos trabajadores con esta inquietud se la expliqué y demás y no tengo ningún tipo de problema de mostrarlo aquí en el Pleno le informo de que sí de que me he reunido con el Consorcio de Bomberos y en la segunda parte de la pregunta indicarle que mi obligación es reunirme con esta entidad por muchos motivos el primero como ustedes bien saben tenemos ahora mismo un vehículo que nos prestaron ellos mientras esta autobomba se está reponiendo lo que es la parte nueva porque nos faltaba ese vehículo y en segundo lugar porque es que yo creo que es mi obligación conocer cómo funciona este organismo como es el Consorcio me dice usted que le informe sobre las conversaciones que he mantenido pues le digo que yo le he planteado conversaciones pues de toda índole desde el funcionamiento de los operativos de como en los casos de emergencia el coste de los servicios el sistema de transmisiones personal vehículos medios todo lo que lleva un parque de bomberos y todo lo que hace el propio consorcio y ya le digo entiendo que es que es mi obligación informarme pues de todo como no cabe de otra manera y así quiere la ciudadanía y también me consta de que ustedes también en la legislatura anterior pues como era su obligación pues también mantuvieron contacto con ellos pues porque no cabe de otra manera así que si está por contestada la pregunta pues era también bueno por si podían dar algún detalle sobre la una futura un hipotético caso de la integración del parque de bomberos de Benalmádena en el consorcio provincial ahora mismo en los objetivos de esta delegación solamente no hay no hay nada de eso y bueno el señor Marmolejo les podrá indicar mejor que yo su compañero de partido las conversaciones que hemos mantenido no hay hasta ahora mismo nada de eso ¿vale? Sí hombre yo sé que el gerente lógicamente si la diputación de la diputación de Málaga la dirige el partido popular el gerente sé que es que es compañero mío yo le pregunto a él pero claro mi obligación es traer estas preguntas al pleno al que yo pertenezco que es a Benalmádena yo soy miembro de esta corporación ya está que se hacía ningún tipo de acritud ni nada solo por trasladar la información que es normal aparte soy consciente de que en el cuerpo de bomberos pues hay cierta inquietud pues porque aquí uno se reúne con quien sea y ya pone todo el mundo la oreja tiesa pues yo creo que es mi obligación igual que hablo con toda la costa con muchos miembros del resto de la costa es lo que nos ha tocado y ya está que esté tranquilo ¿no concejal? muy bien punto número 39 pregunta del grupo municipal Partido Popular sobre controles de la policía local al sector del taxi bueno pues de igual de igual forma son miembros de este colectivo ¿no? del colectivo del taxi de aquí de Benalmádena los que nos han trasladado sus inquietudes su sorpresa por controles que a los que han sido llevados a cabo en las paradas de las paradas de taxi y bueno y con ocasión de esto pues con con un volumen importante en nuestra lada donde se han levantado distintas actas de denuncia pues por parte de la policía local es algo que hasta ahora se desconocía ¿no? se desconocía está bien que lógicamente debemos de tener un control sobre los vehículos que tenemos aquí en el municipio los del servicio público lógicamente también pero controles específicos en las paradas de taxi en horarios de bastante afluencia de trabajo y de turista pues es algo que no que al menos yo no conozco que se haya hecho anteriormente los mismos trabajadores que en una gran parte en una gran parte son los que le han sometido a las distintas inspecciones eran asalariados ¿no? bueno y gente de la patronada pero en una gran parte han sido asalariados pues se han visto se han visto sorprendidos yo digo tengo aquí una relación de denuncia me han pasado la fotocopia pues le han levantado actas por temas de higiene temas de higiene y temas que bueno y por temas y conceptos que la verdad que nos han sorprendido bastante lo que lo que sí nos gustaría es informar que nos informen si esto va a ser una dinámica por parte de la concejalía por parte de quien corresponda en ese caso si ha sido algo puntual si ustedes han mantenido han mantenido algún tipo de conversación y yo sé que les ha llegado las quejas igual que nos han llegado a nosotros y que que es lo que van a hacer que es lo que van a hacer este caso porque yo les digo que estamos hablando de y más teniendo en cuenta teniendo en cuenta que entramos en una época bastante difícil para ellos como son estos meses que la verdad que la la posibilidad de ingresar el dinero para sus casas es bastante difícil y le estamos hablando de de sanciones que superan los 250 euros y 300 euros en una gran en una gran mayoría pues simplemente y únicamente era preguntarle eso pues señor Serrano le informó pues que estos estos controles se han levantado 75 actas como usted bien sabe pues fue a instancia del sector del taxi tanto patronal como asalario pues porque había muchísimo hay mucho intrusismo y dentro del propio de los propios asalariados personas que no estaban dadas de alta y demás pues se dispusieron una serie de controles pues para para ver qué estaba sucediendo en cuanto acciones a seguir en un futuro pues yo creo que la dentro de las labores de la policía local pues está el controlar este que todos todos los taxis vayan pues acorde a lo que manda la ordenanza municipal le digo además aparte de este tipo de intrusismo hay un intrusismo muchísimo mayor de vehículos particulares que también están que están haciendo servicios de autotaxis y ayer concretamente se se detectó a un taxista una froneta matrícula de Córdoba que va por toda la provincia y ayer pues se consiguió gracias a la labor de la policía local pues para el coche saber quién es esta persona localizarla y demás y yo creo que esto pues dentro de la normalidad si hay si alguien ve detrás de esto algún tipo de persecución y demás nada no hay nada de eso y solamente es dentro de las labores de control y pues porque así se nos había solicitado y se ha dado respuesta a esta necesidad ¿vale? Nosotros bueno desde el Partido Popular pues le animamos ¿no? animamos a que sigan ustedes luchando contra esta segunda forma de intrusismo que usted habla que es la de los coches particulares porque la verdad que es una forma desleal desleal ¿no? de ganar dinero pero hay que tener cuidado ¿no? hay que tener cuidado con hombre alguien que ver a alguien como intruso ¿no? alguien que está conduciendo una licencia con un escudo de un municipio con un número de un municipio pues yo creo que no que no es intrusismo nada más sin ningún tipo de simplemente únicamente el hombre si son son personas que están conduciendo que son asalariados y demás ellos tendrán sus seguros tendrán todo eso ese es el problema que había algunos de ellos que al parecer pues ni cumplían usted conoce que la ordenanza pone unos requisitos pues había personas que no estaban no estaban asegurados sin seguros al día y demás pero que eso de lo que se trata de que todo el mundo se regularice y que haya una uniformidad de criterio a la hora de que todo el mundo se pueda ganar el pan para su casa ¿vale? muy bien pues vamos con los ruegos y preguntas no registrados a tiempo para el orden del día si tenéis ruegos y preguntas me decís quien tenéis luego hay también una pregunta de un ciudadano os digo lo que vamos a hacer vamos a atender primero los ruegos y preguntas de los concejales cerramos el acta del pleno y ya le atendemos a usted para que que tiene usted una pregunta ¿verdad? entonces ¿quién va a hacer algún tipo de ruego o pregunta? vale un momentillo que apunto Muriel señora Cifrián señora Calvez y señora Serrano ¿no? pues y por ahí señora Almedo yo le digo señor Jiménez el problema de las preguntas que no llegan registradas a tiempo y no se pueden incluir en el orden del día es que posiblemente no podamos tener una respuesta para todas ellas las que no se respondan ahora se responderán en el pleno del mes de enero ¿vale? por eso le ruego que si pueden registrar las preguntas con tiempo suficiente es mucho más fácil de dar una respuesta y así todos estamos contentos ¿vale? así que sin más dilaciones señor Lara sí los míos son tres salvedades la primera que me pasan vamos este lunes pasado no ha sido muy lejos una deficiencia que hay justo en frente de la plaza de la iglesia de Bonanza que dicen que lleva desde el día al 3 de diciembre que por favor se arregle se susane señor sin problema la segunda que por favor se limpie la zona alta del Cade que se ha estado hablando anteriormente de Benarmadena Pueblo la cual está llena de defecaciones y mis niños son de los primeros que están allí jugando y la verdad es que no es agradable jugar allí en esa zona en la situación que se encuentra ¿qué calle? justo en la zona alta del Cade exactamente ¿dónde está la peña? Salado y después por último sí que eso iba dentro de la orden del día y me he quedado con las ganas de saber la contestación que qué pasa con la construcción de la policía nacional es decir que independientemente de dónde haya lanzado la pregunta yo estoy interesado en esa pregunta cuando la vi en la orden del día que por favor si se puede decir algo al respecto lo agradecería a ver la situación es que se firmó un convenio con el gobierno por cuatro años en los que se cedían los terrenos del cortijo de la Comba pero eso ya revertió al ayuntamiento en el año 2013 revertieron esos terrenos desde entonces y hasta ahora nosotros lo que hemos hecho nuestro equipo de gobierno ha sido desplazarnos a Madrid hemos estado hablando con el secretario de Estado de Seguridad y estábamos en disposición de firmar un convenio ahora para primero de diciembre pero es que de primero de diciembre no sé si son por las elecciones o por lo que es estamos llamando intentando cerrar ese convenio y nos estamos viendo con muchísimas dificultades entonces ya lo que le dije al concejal es de esperar a ver qué ocurría y a partir del mes de que pasen las elecciones volver a retomar pero hoy por hoy los terrenos del cortijo de la Comba son terrenos municipales nosotros lo que queremos es ponerlos a disposición y que se haga ya una inversión importante por parte del gobierno es más cuando fuimos a Madrid fuimos con datos de todo tipo datos de población flotante datos de consumo de agua de reciclado de basura para justificar que Benalmádena es un municipio con 200.000 habitantes durante los meses de verano y eso lo tenemos clarísimo y además pusimos encima de la mesa las necesidades porque además hablamos con los sindicatos de la Policía Nacional y pusimos encima de la mesa las necesidades que tiene el colectivo en la comisaría que hoy por hoy tenemos conjunta que es Torremolini y Benalmádena y hay que decir que la plantilla estaba sin cubrir en un 30% y eso hay que sumarle que durante los meses de verano pues tenemos las vacaciones un 13% de la plantilla está de vacaciones o sea argumentos tenemos de sobra y de peso para apretar y justificar la necesidad de construir una comisaría de Policía Nacional en Benalmádena es más si en el año 2003 era necesaria teniendo en Benalmádena 40.000 habitantes censados hoy que tenemos 70.000 tiene que ser doblemente necesaria hoy por hoy estamos en esa situación lo que nos queda irnos a Madrid otra vez el día 21 o el día 22 y apretar allí pero entiendo que ya hemos estado allí que el acuerdo o el preacuerdo que había era cerrar un convenio y que más que estamos intentándolo pero no hay forma entiendo que son por las elecciones porque está todo el mundo con incertidumbre entiendo que será por eso así es como está señora Macías bueno mi pregunta es para Irene concejalada de asuntos sociales durante la anterior legislatura se quedó pendiente el pago de varios meses de ayuda a personas a familias que tienen hijos con discapacidad esta prestación se estaba dando desde la delegación de asuntos sociales la pregunta es si se han pagado los meses que quedaban pendientes y si se ha abierto el plazo y cuántas familias si es así cuántas familias la han solicitado bueno Ana pues agradezco la pregunta porque sabes el funcionamiento de la delegación que ahora mismo yo soy responsable al no haber registrado la pregunta no te puedo decir exactamente si es cierto que ya está aquí en intervención las ayudas con la discapacidad y estamos formalizando ya lo que es la nueva convocatoria porque igual que con lo del IBI al ser modificada hay muchas familias que se han quedado excluidas entonces tenemos que ver ahora porque esas ayudas van destinadas como bien sabes para un colectivo que lo necesita y se han restringido bastante este año ¿vale? de todas maneras te contesto por escrito todos los datos que me ha solicitado yo agradecería señora Díaz que esta respuesta la hiciesemos en el pleno siguiente porque responder por escrito por los vecinos también que sepan un poco la respuesta que damos a las preguntas ¿vale? gracias ¿alguna pregunta más señora Macías? no, tengo un ruego hágalo bueno pues mi ruego va en instar a la corporación municipal a que por favor se empiece el expediente se inicie el expediente para el nombramiento de la calle de Betimisiego bueno pues como patrimonio depende de mí que es quien inicia esos trámites le acepto el ruego yo me gustaría leer el motivo el por qué se le pide que se empiece el expediente desde la fila del Partido Popular de Benalmádena hoy queremos proponer y hacer extensiva esta propuesta al resto de los grupos que conformamos la actual corporación municipal porque creemos que la petición que se os va a formular en este pleno es un acto de justicia para una persona que lleva por bandera el nombre de nuestra ciudad Benalmádena una artista internacional que ha decidido tras recorrer más de medio mundo residir entre nosotros porque ella adora Benalmádena como ella dice Benalmádena es su paraíso el lugar en el que quiere pasar el resto de sus días rodeada de sus seres queridos familiares y amigos hablo nada más y nada menos que de Betimisiego esta artista internacional nacida en Perú que llegó a España en 1972 y malagueña y benalmadense de adopción desde hace tres años y digo esto porque Betty mi amiga Betty a la que tuve el honor de conocer gracias a mi cargo como concejala de comercio en la pasada legislatura siempre se ha sentido una profunda enamorada de Benalmádena de nuestras gentes de nuestro mar de nuestras calles de nuestros olores a Mediterráneo y Jazmín de nuestras tradiciones de nuestra Semana Santa en definitiva de todo aquello que representa lo mejor de nuestro municipio una excelencia que cuenta allí donde va en platos de televisión en sus conciertos en sus escenarios en toda su entrevista en sus reportajes y en definitiva en su vida profesional como una gran artista y como no también en su vida privada Betty conoció Benalmádena gracias a su amigo Manolo Medina quien en su desesperado intento por ayudar a la cantante a salir de la gran depresión que supuso la pérdida irreparable y repentina de su hijo Fernando su pequeño le invitó a conocer este rinconcito andaluz del que quedó prendada desde el primer momento desde entonces entre Betty y Benalmádena ha surgido un lazo muy especial nadie nos separará porque quiero que mis huesecitos descanse en esta bella y linda tierra benalmadense dicho por ella claro desde entonces hasta ahora no hay día ni hora en que esta reconocida intérprete no llene de alabanzas a nuestro pueblo por los numerosos países y espacios a los que se visita por este territorio perímetro artístico de casi 50 años en activo llevando su intensa voz y canciones por todo el mundo en cuyas canciones ha desnudado su alma por esto creo que Betty Misiego se merece el detalle de este pueblo de dedicarle una calle para hacer un acto que como creo de justicia para rendir un merecido homenaje y en público reconocimiento a una de las mejores embajadoras de nuestra localidad y sobre todo también quería decir que además de todo esto es una gran mujer así que desde aquí lo que ruego es que se empiece el expediente simplemente gracias bueno vamos a iniciar el expediente es un expediente de distinciones y honores y habrá que justificar debidamente de todos es sabido el amor de Betty por Benalmádena y que cada vez que sale del municipio habla de Benalmádena una curiosidad ¿cuántos discos tiene para empezar el expediente ¿cuántos discos tiene editado Betty Misiego? ella tiene más de 5.000 5.000 discos más no editados editados trabajos discográficos canciones más de 5.000 discos editados sí 32 32 vale y uno que se le quedó con esos datos vamos a iniciar que se le quedó ahí lo tenía pendiente antes del fallecimiento de su hijo perfecto porque con esos datos de todas formas de todas formas también no hay ningún problema en que ya la biografía de ella te puedo sacar todo y te lo puedo pero Ana si es que te voy a nombrar instructora del expediente más que eso ya si te lo haces tú misma no esperaba menos venga alguna pregunta Ana nada más señor Lea sí muchas gracias señor alcalde no simplemente una pregunta y un ruego muy facilito Salvador en los últimos días se han puesto contacto con nosotros vecinos de la zona de Velarde de calle Velarde y de Carranque explicándonos bueno que estaban varios días sin luz simplemente saber el motivo si lo puedes saber si no pues me lo contestas por escrito el motivo es que hay una familia de etnia gitana que ha tenido la ocurrencia de engancharse a Sevillana y por un lado y por otro a la red a lesa municipal y ha liado una avería de padre y señor mío ya está arreglado y un ruego simplemente hace dos días pues vecinos de aquí de calle Azucena nos trasladaron que hay unas arquetas de pluviales unas rejillas que si por favor se podría proceder a su limpieza porque desprenden un olor insoportable y yo he dado fe de ello lo apunto y se lo pasaremos a la misma vez señor Muriel que son dos ruegos bueno algunos vecinos de la zona norte de Benalmadena Pueblo me han trasladado que si bueno se pudiera intensificar lo que es la presencia de operarios de servicios de limpieza y ahora que están los planes de empleo pues bueno algunos vecinos en la zona norte de Benalmadena que donde está Mato Grosso Calandria todo lo que es la zona norte que es un poquito de presencia de operarios para limpieza de vía pública y otro ruego también es a raíz de lo que pasó el otro día bueno un problema que tiene Benalmadena Pueblo desde hace muchos años no digo que sea de este equipo de gobierno si no lo hemos padecido todo que es la parada de autobús de la entrada del pueblo que si es verdad que ahí en la entrada pues aparca todo el mundo libremente cuando no se debe de aparcar no se debe aparcar una parada de autobús y eso es sabido por todos pero si es verdad que aquí pues tradicionalmente en esa parada de autobús aparca todo el mundo creo que antes del otro día pues pasó la grúa y se llevó todos los coches que había entonces la verdad que creo que no la manera más adecuada a lo mejor de intentar evitar eso sino a lo mejor intensificar un poquito más o poner un panel de advertencia o pues no sé qué medida pero si es verdad que tradicionalmente la gente aparca ahí aunque no se deba simplemente eso gracias pues sí desde el contexto de eso fueron solamente dos coches porque coincidieron las dos grúas y se llevaron a dos vehículos y ya está comento también llevo desde hace tres semanas un mes pues que quiero que ahí en esa zona la policía ahora empiece a advertir poniendo unos carteles a los vehículos para que sepan de que eso no se debe hacer y que es susceptible de ser denunciado ¿de acuerdo? Referente a la limpieza sí tomo nota y lo mandaremos ¿vale? Señor Cifriado Sí primero llegó una pregunta señor Villazón como responsable de Mavesa bueno una pregunta y un ruego primero en el pleno pasado solicitamos la compensación con ciertos metros cuadrados de asfaltado que Mavesa se había ahorrado la zona del Bajo Ondillo que ya estaba contemplado en el planta asfaltado me gustaría saber si usted tiene el listado de las calles que ya va a meter que ya va a introducir con esa compensación le dijimos un montón de calles no sé si usted ha escogido esa o la que usted estima oportuno y hacer una pregunta también sobre el tema de los vecinos de Benalmar Social otra vez se han puesto en contacto con nosotros me llamó el administrador me llamó el administrador no voy a decir nombres porque si no puedo abrir sensibilidades y me dijo que bueno que esa calle como bien ellos tienen los informes también en que esa calle es pública si usted ha mirado si esa calle es pública los informes técnicos que le dije que estaban en nuestro poder en su día cuando estábamos en el equipo de gobierno en el que corroboraban que esa calle era pública y si se va a hacer algo del asfaltado ahí eso es calle Pablo Iglesias y también es un lateral de la calle Dátil que novedades hay al respecto vamos a ver te contesto en el último tema el criterio de que sea vamos a ver no está claro si es pública o no es pública en el sentido que viene de un acuerdo de Bolín pero yo se lo expliqué muy claro a ellos si la calle es pública tiene que estar abierta lo que no pueden es pensar que se les va a faltar una calle que dicen que es pública y tenerla cerrada privada solo para la urbanización si quieren que sea pública es pública y la asfaltamos pero entonces hay que abrirla lo que no puede ser es pública y cerrada ese es el criterio porque más que nada porque es el informe que da el técnico el técnico dice que no se puede asfaltar una calle que esté cerrada para uso privativo solo de la comunidad y respecto a lo de Mavesa lo de Mavesa vamos a ver hay una discrepancia de metros de asfaltado entonces ahora se está reuniendo técnico de Mavesa con Pedro Barriga que es nuestro técnico para llegar al número sexto de metros cuadrados el momento que tengamos el número sexto de metros cuadrados te digo las calles que se van a faltar ¿te nombre? señor Villazón lo de los nombres va por todos lo de los nombres va por todos el responsable de Vías y Obras nadie tiene por qué saber que son personas anónimas los técnicos municipales no son personas cargos públicos lo digo sin ponerle a los pies de los caballos lo digo por información eso no solamente va por el bipartido de la oposición bueno continuamos con los ruegos también me dirijo a señor Villazón como responsable de Mavesa a ver si puede hacer en estos días pasados se han puesto en contacto con nosotros vecinos del conjunto doña Pepa en Torremuelle porque parece ser que en el arroyo del lagar siempre sucede cuando nosotros estábamos gobernando ya lo intentamos y así lo solucionamos se meten en las tuberías del saneamiento se meten las raíces de uno de los ecualistos que hay en el arroyo del lagar ha debido de ocurrir nuevamente y los vertidos se han llevado incluso ha llegado a la playa por la zona de Torremuelle el odor es insoportable los vecinos lo están sufriendo día sí día no por favor que mireis este asunto ¿vale? me has dicho ese en el conjunto doña Pepa conjunto doña Pepa y el arroyo es el arroyo del lagar en Mavesa lo conocen perfectamente porque es un problema que llevan muchísimos años y cada vez que crecen los árboles las raíces se meten en el entorno entubado ¿vale? sin problema otro me comentan vecinos también de la zona de la avenida de la costa la mala situación que se encuentra donde está el chiringuito la yuca la bajada a la playa y también la playa de Malibú el acceso a la playa de Malibú también el asfaltado está mal y el acceso está mal a ver si se puede arreglar sobre todo pues también ya que estamos en esta época de cara al verano se han puesto también en contacto con nosotros y nos han facilitado los escritos que han presentado los vecinos los vecinos de camino real de Fongirola el acceso que hay a la zona del cortijo de la comba donde el señor de los hoteles lo ha cerrado han presentado ya tres quitos han presentado nuevamente uno de los quitos firmados por casi todos los propietarios que estén bien afectados por el cierre de dicho vial que es público por parte señor propietario de estos hoteles y diciendo pues que no se ha adelantado nada al respecto y que se mantienen en las mismas ¿qué novedades hay? Bueno que si no se ponen de acuerdo al final efectivamente cargaremos a las arcas municipales la actuación y vamos a obligar al propietario a quitar las piedras si las tiene mal puestas y a los propietarios que están en terreno público a retranquearse pero no quiero llegar a esa situación me gustaría que antes lo resolviesen entre ellos ¿no? entiendo que es y además sobre todo porque como le dije antes los recursos que tenemos municipales son y creo que hay que priorizar en las zonas donde más necesidad hay ahora mismo entonces estoy intentando que haga un acuerdo entre las partes ya se han reunido varias veces volver a insistir para que se materialice ese acuerdo y se pongan porque uno dice una cosa y otro dice otra y yo reunido con el concejal de urbanismo y con los técnicos municipales tampoco nos ha quedado claro si uno de ellos no se ha metido en zona del camino porque es que ellos tienen una especie de vallas y tendría que retranquearse uno de ellos para que el otro quita las piedras entonces creo que se podrían poner de acuerdo entre ellos y voy a intentar que así sea sobre todo para no cargar más gastos a las arcas municipales que ya bastante sobrecargado estamos ¿vale? no obstante le informaré en el siguiente pleno si hemos tenido algún avance que espero que esté definitivo pero es obligación municipal dejar a el libre un paso público y no ocupar con una valla un paso público es la misma obligación tanto de un lado como de otro pero los vecinos propietarios tendrán derecho a acceder a su camino y a sus viviendas y a su solar entonces yo creo que es obligación de este ayuntamiento como así hicimos con anterioridad es dejar expedido y abierto un camino que es público esa es labor municipal que luego ya entre ellos se entiendan vale pero la labor municipal es dejar abierto un camino que es público bueno ellos tienen acceso en la mayor parte a todas sus parcelas le estoy diciendo que hay una roca de gran tonelaje que no sé como saltando no obstante porque además el problema va a ocurrir otra vez vamos a quitar esa piedra con el coste que supone para el ayuntamiento y dentro de seis meses nos la vamos a encontrar otra vez puesta allí y nos la vamos a encontrar otra vez al vecino metido otra vez en terreno que es público pero el coste se recupera usted le pasa al que ha generado este problema le pasa a usted todos los costes de hecho los informes técnicos que se hicieron con anterioridad se hicieron con todos los informes favorables para que así fuese y así ha sido si le parece bien y lo ha pagado eso es la otra parte señora Galvez tenía usted alguna pregunta sí bueno unas cuantas cosas por un lado efectivamente y terminando con el tema que estaba diciendo mi compañera el ayuntamiento tiene la obligación de dejar los pasos libres a todos los vecinos y por supuesto el que ha generado el problema es el que luego tiene que liquidarlo o sea que ese dinero es un coste que adelanta es un dinero que adelanta el ayuntamiento pero que después tiene que recuperar y evidentemente tiene que tramitar el despediente para que así se haga o sea que simplemente eso que no es un coste para siempre a ver es algo que se le quiera perdonar a ese propietario por supuesto el siguiente tema era una sugerencia al concejal que lleva la policía que a lo mejor sería cuestión de estudiar para evitar ese problema del aparcamiento en la parada del autobús que allí se ubicara las plazas de taxi y que la plaza de la parada del autobús se colocara justo enfrente de la que tiene el sentido contrario aquí en Belmar de la Puebla que no lo sé que a lo mejor es cuestión de que lo estudie la policía otra sugerencia también no sé si creo que para el señor Villazón o para el área de urbanismo es que a ver si existe alguna figura que sea de carácter lo digo por el aparcamiento de la zona de Belmar social las zonas públicas de uso privado en derecho privado existe esa figura jurídica no sé si en el derecho público podría existir o asimilarse a eso por lo tanto a lo mejor a esos vecinos de Belmar se les podría asfaltar eso aunque evidentemente eso sea una zona de uso privado aunque de carácter público no sé a lo mejor lo tienen que estudiar los servicios públicos y luego también un ruego y es que el señor Navas yo no he hablado en todo el pleno municipal yo no he hablado en todo el pleno municipal así que que usted me llame la atención porque hablo en el momento en que no me corresponde pues me parece que estaba fuera de lugar absolutamente pero bueno como ahora me ha dado el turno de palabra pues lo hablo yo quería rogar rogarle a usted además que se ha pasado o se pasó todo el mandato anterior diciendo que no éramos participativos y que no éramos transparentes que no haga usted lo mismo que esa frase que la ha repetido en este pleno más de cuatro veces entre usted y su concejala de turismo eso ya lo hacían ustedes no mire usted si aquí las cosas están para mejorarlas y para cambiarlas y usted se pasó todo el mandato anterior diciendo que así lo iba a hacer por lo tanto le ruego que sea usted transparente y que sea usted participativo el hecho de que usted no quiera que el partido popular que no se trata de politizar ni las mesas de turismo ni las mesas de comercio participe solamente es recordarle que estamos representando a muchísimos ciudadanos que han votado tanto esta formación política como la de mi compañero de Zinosporvenal eso por un lado por otro que no diga que no se celebraron mesas de turismo porque se celebraron mesas de turismo y estoy de acuerdo con usted en que tienen que ser operativas pero precisamente porque tienen que ser operativas creo que deben estar todos los partidos políticos incluso Izquierda Unida si le apetece o le parece si, si la mesa de turismo sí con mi compañero Adolfo se celebró vamos yo de hecho usted cree de verdad que las mesas tienen que ser participativas y que tienen que estar todas las fuerzas políticas pero bueno usted quiere decir que usted cree que eso tiene que ser así porque no lo hizo cuando tuvo la oportunidad estamos tan sencillo como eso mire usted participación le explica la diferencia entre una mesa operativa y política si quiere ser algo lo voy a explicar continúe continúe con su explicación a ver está diciendo le estoy diciendo a usted que usted me recriminaba o recriminaba a este equipo de gobierno anterior lo que usted sigue haciendo eso es lo único que le estoy diciendo que por favor que cambie su actitud que deje de hacer esa política de gestos que usted hace y que sea usted un buen gestor usted nos criticaba una cosa que usted está haciendo y multiplicándola por dos o por tres o por cuatro o sea que lo hace todavía peor que nosotros y no me haga usted empezar a irme para atrás y recordarle todos los pelos en los que le hemos pedido que coloque en el portal de transparencia lo que tiene que colocar y que nos haga partícipes a todos los demás usted ha hecho gala de que es la primera vez que en las empresas municipales participan todos los partidos políticos eso no es verdad así que solamente le estoy diciendo que cumpla con lo que usted dice y que si usted achacaba algo al equipo de gobierno anterior que usted no lo repita si es que estaba mal y que lo haga bien es lo único que le estoy diciendo ¿vale? y por último bueno o penúltimo porque nunca se debe decir lo último ¿ahí había una pregunta o...? no, era un ruego era un ruego era un ruego no había pregunta era un ruego es que me ha sorprendido lo que ha dicho usted en cuanto a los terrenos de de la comisaría y que habían vuelto al ayuntamiento de Benalmádena en el año 2013 entiendo que eso ha sido una manifestación verbal del técnico que no existe ningún expediente al respecto porque creo recordar que en el de la iglesia católica la recuperación del terreno de la iglesia católica se hizo un expediente fue a una comisión a una comisión a su comisión correspondiente y que se hizo el trámite entiendo que en este caso no se ha hecho absolutamente nada de eso salvo que usted me diga que ha sido una recuperación de oficio con lo cual me está preocupando y volviendo a la pregunta que le hice en el pelo anterior de que entonces todos los terrenos que se han dado a otras asociaciones como por ejemplo a la asociación de Alzheimer de Benalmádena también está ya de vuelta en el ayuntamiento de Benalmádena así que creo que es una preocupación vamos que tiene que es importante es importante por los colectivos a los que afecta así que si usted o hay un expediente que se ha tramitado que por favor me dé copia íntegra del expediente que desde Patrimonio se haya realizado con respecto a esa recuperación de los terrenos que pertenecen ya al ayuntamiento de Benalmádena vale bueno como antes le han explicado aquello era un convenio con policía nacional con ministerio del interior el convenio tenía su caducidad no es la misma situación que algo usted haya cedido sin límite de fecha a un convenio en el que se especificaba lea usted el convenio que a los cuatro años revertía otra vez en el ayuntamiento bien es que lo mismo ocurre con el resto de los terrenos el terreno de AFAP también es un convenio y tenía una fecha de caducidad que era la del inicio de las obras entonces es que es una preocupación una preocupación de esa asociación y por supuesto de este grupo así que si eso no tiene que tener expediente tendremos que tendremos que trabajar en otra línea yo creo que se puede consultar a los técnicos en el sentido ese de todas formas lo que hay que hacer es una lectura correcta del expediente porque en el expediente yo recuerdo claramente que el ministerio del interior tenía cuatro años para lo que has dicho de empezar la obra y no se empezó automáticamente revierto pero le estoy diciendo y perdone usted que insista que todas las reversiones aunque sea por convenio necesitan su expediente administrativo si es expediente administrativo si, si, todas todas tienen que revertir o sea tiene que iniciarse un expediente tiene que hacerse el trámite y si en el trámite en patrimonio consta ya ese expediente abierto pues por favor que me lo comuniquen y si no consta y si ha ya venido devuelto de oficio es que estamos igual en el resto de los terrenos municipales que se ha dejado a las demás asociaciones no sé lo raro lo raro es que venga usted ahora con esto cuando el expediente de caducar caducó en el 2012 pero por eso le digo es que en el tiempo y usted no se preocupó de que pasaba con la parcela pero precisamente por eso claro que me preocupé y así le remití un escrito al ministerio del interior diciéndole que teníamos esos terrenos ahí que qué iban a hacer con la comisaría pues la carta tiene que estar en el ayuntamiento pero entonces usted no hizo la consulta a los técnicos municipales en ese momento porque es que es lo que nos está pidiendo a nosotros una consulta a los técnicos se lo trasladé a patrimonio pero señora Rollo si yo no quiero polemizar con este tema simplemente le estoy trasladando mi preocupación cuando estaba yo encargada del área de urbanismo remití una carta al ministerio para saber si iban a empezar a hacer obras si no iban a empezar a hacer obras que iban a hacer y comunicándoles que teníamos ese terreno a su disposición la contestación fue que efectivamente ellos que tenían ese interés o algo así es que no lo recuerdo estoy hablando de hace ya por lo menos dos años que ellos seguían teniendo interés en ese terreno y que bueno que continuaban estudiando o viendo cómo podían hacer la comisaría y eso es pero es que es que ustedes me han dicho aquí que eso ha revertido de oficio y eso es lo único que estoy preguntando que me extraña pues se consultará con la asesoría jurídica pues eso es eso es simplemente secretaria para aclarar un asunto quería intervenir porque el tema lo he estado viendo y entonces estuve viendo en qué condiciones se había acordado en pleno esa cesión al ministerio entonces sí que es cierto que ponía que transcurridos cuatro o cinco años revertiría automáticamente al ayuntamiento en caso de que no se hubieran iniciado las obras que era necesario no obstante una acta notarial en la que se pusiera de manifiesto esa entonces es cierto es cierto que eso se tiene que hacer y luego ya lo que habrá que ver que yo se lo se lo puse de manifiesto tanto al técnico de patrimonio como a alcaldía que ya a efectos del registro de la propiedad sería conveniente preguntar si ello si el registrador iba a necesitar acuerdo de pleno aunque bien en su día en la acudencia automáticamente y únicamente era necesario acta notarial pero si a efectos de registro van a necesitar que el pleno se manifieste que habiendo transcurrido esos plazos ya sea revertido o bien automáticamente con el acta notarial simplemente queda revertido ese terreno es decir que no se ha hecho todavía ese expediente pero es más señora Galvez desde el año 2013 está esta situación si es que no no es nada nuevo que no hemos encontrado lo vamos a arreglar ahora igual que hemos hablado otras tantas cosas pero que es el caso distinto de asociaciones como AFAR como ABAR bueno o como lo de la iglesia católica porque no había un acuerdo plenario donde se especificaba el tiempo son pliegos más o menos pero es que sí que constan los tiempos en todos los pliegos lo revisaremos nuestra intención desde luego no es no es quitarle a nadie un terreno si tiene un proyecto sobre el que va a repercutir en el bienestar de los vecinos y vecinas de Benalmádena no es nuestra intención pues buscaremos las fórmulas para que puedan llevar a cabo ese proyecto de hecho simplemente eso decirles que es una reivindicación del municipio de Benalmádena tener esa comisaría independiente que no implica solamente lo que es el edificio que por edificios no es el problema sino tener esa independencia como municipio en cuanto a todos los servicios que la Policía Nacional presta tal y como hemos obtenido durante el anterior mandato esa oficina tan demandada por los vecinos del DNI y la del SATE que es el servicio de atención al turista al turista extranjero y ya me queda solamente otro una última cosa que es un deseo porque como probablemente no tendré ya más turno de palabra según el estricto y rígido sistema que nos está llevando usted a cabo pues es desearles a todos a los que sean religiosos o tengan fe una feliz navidad a los que no pues que tengan un buen no ni muchísimo menos que tengan una buena entrada de año y que el año 2016 pues sea bueno buenísimo para todos muchas gracias el año pasado se lo olvidó las felicitaciones está usted la alcaldesa mire usted por ahí el acta del pleno que me acuerdo que nos fuimos todos un poquito enfadados aquel pleno de diciembre señor serrano bueno la siguiente pregunta es en relación a las redes solidarias que en el mes de septiembre anunció el equipo de gobierno con motivo de los refugiados que llegaban a las fronteras europeas y bueno pues para que nos informen sobre qué es lo que ha hecho el ayuntamiento o bueno o qué delegación la que ha gestionado esta red solidaria se hablaba de empresas si hay empresas que sean incorporados a la misma si hay particulares y bueno en fin que nos hagan un resumen o en la medida de lo posible que nos informen sobre todo el trabajo que se ha llevado a cabo pues la red solidaria pues empezó desde la delegación de bienestar social pero lógicamente se abrió al resto de delegaciones en principio lo que se hizo fue una solicitud en el que cada usuario cada persona pues ponía lo que podía ofrecer hay muchos de ellos que incluso han puesto a disposición pisos de alquiler para cuando recibamos estos refugiados tengamos una alternativa habitacional que ofrecerles entonces cada uno lo que está aportando la medida que pueda pues lo que puede ofrecernos también tenemos una cuenta abierta que la verdad que la cantidad mínima se puso de 5 euros y cada uno puede aportar la medida lo que pueda pues para que para estar preparados para cuando lleguen claro si necesitan más datos no tengo ningún problema en ofrecérselo vaya por escrito si bueno como lo va a hacer usted por escrito pues nos informa de todo lo que lo que se ha desarrollado bueno ha dicho que lo ha dicho ella si si por escrito y en el próximo pleno venga gracias lo siguiente es un ruego un ruego que ya en su momento pues le hice personalmente al señor alcalde y simplemente este ruego es con motivo de aportar y que todos tomemos cuenta y que no volvamos a cometer lo que yo entendí en ese momento y lo que entendieron muchas personas que fue un error y para que tomemos notas nada más y nada más el día de la constitución el día de la constitución que se celebró el pasado 6 de diciembre a la que muchos ciudadanos pues decidieron asistir libremente pues a un acto institucional lo que se preveía que era un acto institucional y acompañar pues a otros vecinos y a las autoridades municipales pues a disfrutar de ese día festivo como es el día de la constitución que es un día festivo para todos los españoles pues bien nuestra sorpresa fue que dos de las intervenciones que se llevaron a cabo allí por parte de los presentes una fue del presidente de la de la FAN y el presidente de la deputación de Sevilla el señor Villalobos creo que es y la otra intervención fue por parte del señor Heredia candidato al congreso en estas elecciones que tendrán lugar dentro de unos días claro bueno diputado eso es muy discutible porque se deja de ser diputado cuando se disuelven las cámaras y las cámaras se habían disuelto un mes antes por lo tanto él era candidato pero no quiero entrar en esa polémica no era diputado ya iba en calidad de candidato y además lo que hizo en su aportación en el discurso fue parte de su programa en la modificación futura si ellos llegan a gobernar de la constitución lo único que quiero pedir y quiero rogar y para que todos lo tengamos en cuenta que en futuras ocasiones no hagamos o los que quieran entender ese uso partidista de un día institucional y que sea un día festivo donde todos podamos disfrutar y que todos podamos aportar muchas gracias señor Serrano yo le pido disculpas por la parte que me toca es difícil de controlar cuando viene alguien a intervenir que se mantenga dentro de un orden también entiendo la parte de que un diputado tiene derecho a reivindicar el día de la constitución lo que considera al igual que nosotros hemos sentido reivindicaciones cuando hemos estado en la oposición por parte de los gobiernos que han estado en el día de Andalucía o en otro día de las constituciones le agradezco además que se quedaran en su asiento hasta el final por respeto a la banda de música y a las personas que estaban allí yo se lo agradezco personalmente y le vuelvo a pedir disculpas por... Muchas gracias Señora Olmedo Bueno Este ruego ha sido esta misma mañana además por varios vecinos a colación a la comida que hay mañana que por lo que tengo entendido va a costa del ayuntamiento de que se han reducido hablo desde la ignorancia ¿vale? porque lo cierto es que de este tema pregunto porque no sé dicen que se han reducido las plazas disponibles para la comida de los mayores para que me aclarara un poco supongo que Irene Díaz la delegada esta situación como fue antes como ha sido ahora ya que es algo que está en boca de muchísimos vecinos gracias Gracias señora Olmedo pues le informo a ver se han ofrecido las mismas invitaciones que el año pasado 600 entonces no sé los rumores que han vertido o han querido verter no lo sé por dónde viene a mí también me han llegado de hecho hemos puesto un anuncio en el centro de Anica Torres para decirle que ni muchísimo menos 600 el año pasado 600 este año también deciros que por la parte de este equipo de gobierno se ha hecho un esfuerzo por darle ese día a mis mayores que le hacían especial ilusión por favor y también os recuerdo que tenéis hasta las 2 de la tarde para apuntaros el resto de concejales puesto que tanto los concejales como el alcalde nos pagamos nuestro propio dinero en esa comida las 600 invitaciones han ido íntegramente para los mayores las mismas que el año pasado de hecho mi técnico vamos tengo allí el talonario que son las mismas que se recesionaron el año pasado no entiendo dónde ha salido eso sí que lo hay sí que lo hay muy bien bueno para mañana bueno es que una pregunta no pero si hay documentación lo van a enseñar y ya está y así se Ana yo tengo allí no estamos hablando de técnicos no vamos a dar el nombre pero la persona que lleva los centros de mayores de hecho en este mismo pleno a la salida le pregunté personalmente que cuántos habían ido el año pasado y yo te contesté que fueron unos 800 bueno Ana vamos a entrar en un debate que no tiene sentido vamos a irnos al tema de los técnicos que yo tengo allí la documentación y no tengo ningún problema en aportárselo al señor Almedo y quien lo quiera ver vamos fueron más de 800 personas bueno si los técnicos dicen que han ido los mismos habrá que confiar en su palabra lo que sí os invito a todos los concejales que mañana queréis acudir a la comida de los mayores que será en el polideportivo que nosotros nos pagaremos todo nuestro cubierto pero que estamos todos invitados y echar un día con nuestros mayores y disfrutarlo y disfrutar de estar con nuestros mayores hablar escuchar y en fin pasar un día agradable creo que el señor Jiménez tiene también una pregunta lo ruego sí bueno vuelvo otra vez a cortijo a la comba a lo que supuestamente era la comisaría o iba a ir la comisaría ciudadanos y creo que el resto de grupos políticos en su en su programa electoral llevamos lo que era la creación de unos huertos urbanos el otro día precisamente hablando con la compañera Ana Macías pues yo buscando la manera de proponer unos terrenos para estos huertos urbanos me dio la idea que la comba perfectamente reúne ese requisito entonces bueno traslado este ruego para que hasta que averiguemos qué va a pasar con la parcela y si se va a construir o no una comisaría se esté aprovechando para para construir esos huertos bueno crear esos huertos urbanos y que nuestros mayores puedan dedicar su tiempo a a este este calor bueno los huertos y además otra cosa que está cerca tiene buen sol y creo que es perfecto lo vamos a estudiar muchas gracias señor Jiménez antes de irnos creo que es el sentir de de este pleno eh condenar eh la agresión que sufría ayer nuestro presidente del gobierno porque creo que no son ni la forma ni los modos de manifestar el descontento por la situación del país el descontento o la aprobación por la gestión hay que demostrarlo el próximo domingo 20 de diciembre votando y que cada cual vote en consecuencia en función de lo que crea si ha ido mejor o peor entonces creo que es unánime ¿no? ese esa condena firme de la agresión que sufrió el presidente del gobierno y ya lo último simplemente desearos a todos una feliz fiesta una feliz navidad un próspero año nuevo y que lo paséis lo mejor posible en compañía de vuestras familias de vuestros seres queridos y que no nos olvidemos de esa parte de los vecinos y vecinas del municipio que peor lo están pasando con la crisis económica ¿vale? esto con esto cerramos el acta y que no nos olvidemos de esa parte 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 que no nos olvidemos de esa parte de esa parte